Buenas noches con todos los presentes ocho de la noche en la fecha estamos jueves veintio ocho de septiembre del año dos mil veintitrés desde el despacho del segundo juzgado de investigación preparatoria de Moyo Bamba quien habla letrado Luis Coronado Segarra cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria de Moyo Bamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín reunidos para llevar a cabo para continuar retomar la audiencia de prisión preventiva el día de la fecha de llevar a cabo la lectura de la decisión correspondiente vamos a proceder conforme demanda la norma procesal penal a acreditar a las partes empezamos con el ministerio público señorita fiscal tenga buenas noches se acredita usted buenas noches señor juez eh por el ministerio público Fustamante Rafael José William los demás datos ya han sido proporcionados en las sesiones anteriores y bueno pues también acá estoy presente con la colega este Elena que se va a acreditar buenas noches señor magistrado buenas noches con todos los presentes Elena del Milagro Benítez Acosta fiscal adjunta de la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios con sede en Moyo Bamba y demás datos que ya obran en las sesiones anteriores la defensa del señor Osmar Torres Díaz buenas noches doctor se acredita buenas noches señor juez buenas noches a quienes están en la presente sala por parte de la defensa técnica del señor Osmar Torres Díaz el abogado Welder Vázquez Juan con los demás datos que ya están acreditados gracias doctor la defensa del señor Ernesto Peña Robalino buenas noches acredita sí señor juez señor Ficales presentes todos eh abogado del investigador Ernesto Peña Robalino Luis Alonso Cobos Rodríguez con registro del colegio de abogados San Martín die seis ocho y demás datos consignados en audiencia anterior señor juez muchas gracias ya eh con el efectivo policial que está custodiando al señor Ernesto Peña buenas noches tiene bien abrir el audio para acreditar señor pero magistrado buenas noches su oficial de segunda policía judicial Moyobamba Víctor Iván Galvez Fernández ya señor Ernesto Peña buenas noches nos escucha usted sí buenas noches Ernesto Peña Robalino DNI veinticinco cuarenta y seis noventa noventa ya el señor Osmar Torres Díaz buenas noches acredita sí buenas noches Osmar Torres Díaz DNI cuarenta y cinco ochenta y seis treinta y seis treinta y cuatro ya estando acreditada todas las partes se va a proceder con la lectura de la decisión del atendiendo el requerimiento fiscal de prisión preventiva la decisión es como continúa como sigue resolución número tres Moyobamba veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés autos y oídos dado cuenta con el requerimiento fiscal de prisión preventiva y considerando primero que el artículo doscientos sesenta y ocho del código procesal penal señala los tres presupuestos materiales que necesariamente deben concurrir en un caso concreto para que proceda la medida de prisión preventiva que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule el imputado como autor o partícipe del mismo que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena preventiva y libertad y que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de diluir la acción de la justicia peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad peligro de obstaculización aunado a ello debe señalarse que la sentencia de casación número seiscientos veintiséis dos mil trece moquegua de fecha treinta de junio del año dos mil quince conforme al fundamento veinticuatro se requiere adicionalmente la proporcionalidad de la medida y la duración de la misma segundo sobre los hechos y los delitos imputados como antecedentes se tiene respecto a los hechos conforme a lo advertido en el requerimiento escrito como lo sustentado oralmente por parte del representante del ministerio público los hechos ocurridos son conforme se indica el día cinco de octubre del dos mil veintidós Ernesto Peña Arrobalino fue elegido como alcalde de la municipalidad provincial de Moyobama en el periodo dos mil veintitrés dos veintiséis tuvo como personal de confianza al ingeniero Luis Eduardo Navajo Pisco quien integró la comisión de transferencia del alcalde entrante quien a su vez que asumió el cargo el primero de enero de dos mil veintitrés lo designó como supervisor de la unidad operativa de maquinarias y equipos de la municipalidad el día siete de diciembre de dos mil veintidós mediante acta de admisión evaluación y calificación de ofertas el comité de selección por unanimidad otorgó la buena prueba del proceso de adjudicación simplificada número cero treinta y tres dos mil veintidós al consorcio Trujillo representado por Osmar Torredíaz integrado por la constructora NSB e IRL y Royce Obras Civiles Sociedad Anónima Cerrada con la oferta de un millón trescientos ochenta y siete mil soles sin impuesto general a las ventas IGB para contratación de la ejecución de la obra mejoramiento de la infraestructura del vial del Giron Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba distrito de Moyobamba departamento de San Martín hechos imputados a Osmar Torres Díaz sobre el delito de o hecho activo genérico en calidad doctor se atribuye al empresario Osmar Torres Díaz representante legal del consorcio Trujillo que al no contar con los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato como el equipamiento estratégico no acreditar la característica del cargador S slash llantas ciento veinticinco guión ciento cincuenta y cinco HP tres y D tres la experiencia del profesional clave del presidente de obra especialista en seguridad de obra y el especialista ambiental el día veintiocho de diciembre de dos se contactó y reunió con el ingeniero Luis Eduardo Lavado Pisco y por intermedio de este logró reunirse con el alcalde Ernesto Peña Rovalino el mismo día en horas de la tarde en el domicilio ingeniero Lavado Pisco ubicado en el sector Juan Antonio pasaje dos manzana un lote uno manzana H Moyobamba en cuya reunión el renombrado empresario indicó que quería firmar el contrato de ejecución de la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Gilón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba distrito Moyobamba departamento San Martín durante su gestión que iniciaba el primero de enero del dos mil veintitrés en donde el alcalde expresó su asentimiento y le dijo que todo lo relacionado con la suscripción del contrato lo coordine con el ingeniero Lavado Pisco dado que este es su hombre de confianza el día veintinueve diciembre del dos mil veintidós presentó ante la entidad los documentos para la firma del contrato de ejecución de obra pese a que no contaba con todos los requisitos exigidos para suscribir el contrato el día treinta de diciembre del dos a las dos y cuarenta y tres horas el responsable de la oficina de logística le notificó la carta número ciento noventa y uno mil veintidós a su correo electrónico nv nbs constructora ocho arroba gmail punto com para la subsanación de las observaciones de dicho requisito para el perfeccionamiento del contrato en el plazo de cuatro días sábeles por ello el empresario Osmar Torres Díaz se reunió con ingeniero Luis Eduardo Lavado Pisco frente a la municipalidad de Moyobamba dentro de una camioneta blanca fecha en la que Lavado Pisco se encontraba en la transferencia de gestión municipal a quien le entregó la suma de veinte mil soles en efectivo en dos paquetes diez mil soles con ligas para que sea entregado al alcalde Ernesto Peña Arrobalino para la suscripción del contrato de ejecución de la obra mejoramiento en la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco la ciudad de Moyobamba distrito de Moyobamba departamento de San Martín sobre el delito de tráfico de influencias agravada en calidad de instigador Se atribuye el empresario Osmar Torres Díaz representante del consejo de Trujillo que el día veintiocho de diciembre de un veintidós se reunió con ingeniero Eduardo Lavado y el alcalde Ernesto Peña Arrobalino para tratar la suscripción del contrato de la obra del girón Trujillo en su gestión que iniciaba el primero de enero del dos mil veintitrés y luego con fecha treinta de diciembre de veintidós frente a la municipalidad de Moyobamba le entregó la suma de veinte mil soles al ingeniero Luis Eduardo Olavado Pisco para que este dinero le sea entregado al alcalde Ernesto Peña Arrobalino para la suscripción del contrato de ejecución de obra mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba distrito Moyobamba departamento San Martín es el caso que el día cinco de enero de dos mil veintitrés el empresario Osmar Torres Díaz conociendo que no contaba con los requisitos exigidos para perfeccionar el citado contrato como el equipamiento estratégico y la experiencia del personal clave mediante carta número cuatro mil veintidós consorcio Trujillo Slash RC presentó a la entidad los documentos para que se le tenga por subsanada su oferta técnica por lo que sabiendo que tal documentación presentada estaba incompleta y a fin de que le permita suscribir el contrato desde su número celular noventa y seis noventa cincuenta y seis dos setenta llamó telefónicamente al ingeniero Luis Eduardo Olavado Pisco para que este en nombre del alcalde Ernesto Peña Robalino interceda ante su funcionario de confianza de la municipalidad de Moyobamba por lo que al tener conocimiento del informe número cuatro mil veintitrés de fecha diez de enero de los mil veintitrés emitido por responsable logística era adverso a sus intereses en tanto opinaba que deberá declararse la pérdida de la buena pro de la obra del consorcio Trujillo reitera que su pedido para que el alcalde Ernesto Peña Robalino interceda ante sus funcionarios de confianza para ello entre el diez y trece de enero mil veintitrés en hora de la mañana en el frontis del domicilio del alcalde ubicado en el Quirón Emilio San Martín cuadra cuatro sin número el ingeniero Luis Eduardo Lavado Pisco le entregó a Ernesto Peña Robalino los otros diez mil soles en sus manos de parte del empresario para que este interceda ante sus funcionarios para que le den la facilidad y se le permita finalmente suscribir el contrato de obra para ello el alcalde Ernesto Peña Robalino aceptando dicha solicitud de empresario por intermedio de Luis Eduardo Lavado Pisco entre los días catorce quince y seis de enero dos mil tres desde su teléfono celular noventa seis noventa cincuenta y seis dos setenta le envió mensajes vía WhatsApp en nombre del alcalde al asesor legal externo el Martín Castro Palomino a su teléfono noventa y cuatro cincuenta diez cuatro treinta seis solicitándole que tumbe el informe de logística y el asesoría legal que opinaban por la pérdida de la buena pro al consorcio de Trujillo conforme se desprende de las siguientes conversaciones día catorce de enero del año dos mil veintitrés Luis Lavado doctor buena noche dame la mano tumbale ese informe de la asesoría y logística cuatro con veintinueve en la tarde Elvis Castro ingeniero en la noche lo reviso con tranquilidad no se preocupe cuatro con treinta y un minutos Luis Lavado doctor buena noche el ingenio su palabra diez y diez de la noche Luis Lavado no es malo malo eso diez y diez de la noche día de quince de enero del año dos mil veintitrés Luis Lavado doctor lo revisó doctor lo revisó buenas tardes seis y cinco de la tarde Luis Lavado mañana si ese informe le suben al sistema seis y seis Luis Lavado ya fuimos seis y seis Luis Lavado la gente que le dio su palabra nuestro nuestro alcalde está molesta seis y seis de la tarde Luis Lavado espero su respuesta por favor seis y seis de la tarde día dieciséis de enero dos mil veintitrés Luis Lavado doctor Elviz muy buenos días qué noticia tenemos sobre ese informe siete y diecinueve de la mañana Elvis Castro ingeniero buenos días yo estoy yendo a la municipalidad plan de once de la mañana porque tengo a las nueve tengo audiencia arbitral vía suba ante un centro arbitral lidera de Trujillo a las once estoy en el municipio ahí nos vemos siete y veinte de la mañana Luis Lavado bien doctor pero sin su opinión no le van a dar viabilidad eso quiero que me lo diga siete y veintiuno de la mañana paralelamente el alcalde Ernesto Peña al estar comprometido con el empresario entre los días catorce al dieciséis de enero en dos mil dieciséis perdón catorce dieciséis de enero del dos mil veintitrés intercedió ante el asesor legal externo Elvis Martín Castro para que revise la documentación expediente de contratación en su propio despacho de alcaldía pese a que el alcalde no tenía competencia para ordenar al asesor legal externo revisar tal documentación pues a esa fecha ya había un pronunciamiento técnico de logístico y jurídico asesoría legal interna que opinaban por la pérdida de la buena pro inclusive el alcalde el día tres de enero del mil tres había delegado sus facultades en tema de contrataciones y licitaciones al gerente municipal Gunter Vela Villacorta incluso entre los días dieciséis y diecisiete de enero del mil y tres el alcalde Ernesto Peña Robalino convocó a su despacho al asesor legal externo Elvis Martín Castro gerente municipal Gunter Vela Villacorta para tratar sobre la contratación de la obra de Girón Trujillo donde se dio lectura a resoluciones del oce entre ellas las que lavado pisco le envió a su whatsapp del alcalde con el objeto de que se tenga por subsanado el equipamiento estratégico cuyo requisito le faltaba al consorcio Trujillo durante la reunión el alcalde convocó al jefe logística José Windor Alcántara Cueva pidiéndole que explique las razones de su informe técnico que opinaba por la pérdida de la buena pro pese a que el alcalde el día tres de enero dos mil y tres había delegado sus facultades en tema de contrataciones y licitaciones al gerente municipal Gunter Vela Villacorta finalmente Osmar Torres enterado que el gerente municipal Gunter Vela Villacorta mediante resolución gerencial número cuarenta y cinco dos mil veintitrés de fecha dieciocho de enero dos mil veintitrés emitió el acto resolutivo declarando la pérdida de la buena pro al consorcio Trujillo requirió al intermediario lavado pisco la devolución del medio corruptor dinero y a su vez el ingeniero Eduardo Navado le pidió al alcalde Ernesto Peña la devolución del dinero hechos imputados Ernesto Peña Robalino sobre el delito de cohecho pasivo impropio en calidad de autor se le atribuye a Ernesto Peña Robalino alcalde de la provincia de Moyabamba que el día veintiocho de diciembre del dos mil veintidós en hora de la tarde se reunió con el empresario Osmar Torres Díaz representante del consejo de Trujillo y el ingeniero Luis Eduardo Lago Pijo en el domicilio de este último ubicado en el sector Juan Antonio pasaje dos lote uno manzanache Moyabamba en cuya reunión el empresario le indicó que quería firmar el contrato de la obra mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyabamba distrito Moyabamba departamento San Martín durante su gestión que iniciaba el día uno de enero de los mil veintitrés en donde el alcalde en mención le expresó su asentimiento y le dijo que todo lo relacionado con la suscripción del contrato lo coordina con el ingeniero Lago Pisco dado que este es su hombre de confianza el día treinta y uno diciembre de los veintidós el alcalde de Moyabamba Ernesto Peña Robalino en la sala de su domicilio ubicado en el girón Emilio San Martín cuadra cuatro sin número referencia a Barro Zaragoza recibió la visita del ingeniero Luis Eduardo Lavado persona en su confianza en dicho lugar recibió diez mil soles en efectivo billete de cien soles cada uno como parte del dinero entregado por el empresario Osmar Torres para la suscripción del contrato de ejecución de la obra mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyabamba distrito de Moyabamba departamento de San Martín aproximadamente el día dieciséis de enero del dos mil veintitrés el alcalde Ernesto Peña Robalino mantuvo conversación telefónica con el ingeniero Eduardo Lavado donde hacen referencia a la entrega de dinero por parte del empresario Osmar Torres donde el alcalde acepta haber recibido dinero del empresario pero no la cantidad de veinticinco mil soles cuya conversación fue aceptada o reconocida por el interlocutor Lavado Pisco conforme el acta de escucha visualización y transcripción se tiene así Ernesto Peña está para viajar a Lima pero no no ha dado veinticinco mil y Lavado lo habrá recibido si no buscamos un carro ahí porque teníamos que salir a Lima y yo los he dejado en reunión ya y yo así yo le he dado luz verde Lavado ven un ratito a la oficina de la alcaldía aquí en el local Eduardo Lavado Inge estoy con el regidor de Buenos Aires en una hora llego Ernesto Peña ya entonces nos reunimos donde nos reunimos Eduardo Lavado abajo pues en la casa de mi hermano Ernesto Peña no eh hay que reunirse en otro sitio porque es el tema de ese Girón Trujillo compadre Eduardo Lavado por eso pues abajo te estoy diciendo abajo Ernesto Peña que está haciendo dice que se está haciendo fama dice que me ha dado veinticinco mil soles Eduardo Lavado sí pues así ha estado hablando Peinge Ernesto Peña ajá y esto queremos ver pues de una vez para ver Eduardo Lavado si no le devolvemos su plata y que no estén jodiendo Ernesto Peña no porque yo no yo yo no recibí veinticinco mil pues Eduardo Lavado no pues no no ha dado en esa maleta está hablando huevadas ya él puede hablar todo igual como te asaltan pues tienes diez mil pero te dicen que tienes cien mil que te han robado Ernesto Peña ajá ya listo no y ese pata que se ha ido pues en carro a sacar de mi casa sabiendo que yo iba a viajar y ese día me han me dan dinero y sí pero no veinticinco mil soles sobre el delito de tráfico influencias agravada en calidad de autor luego que Ernesto Peña Robalino alcalde Moivamba se reunió con Osmar Torres y Eduardo Lavado para tratar sobre la suscripción del contrato de ejecución de la obra del Girón Trujillo en su gestión y recibió de Eduardo Navado Pisco intermediario diez mil soles primera entrega entregando entregado por el empresario para suscribir el contrato de ejecución de la obra mejoramiento de infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moivamba distrito de Moivamba departamento de San Martín para ello entre diez entre el diez al trece de enero del dos mil veintitrés en hora de la mañana en el fronte de su domicilio del alcalde y dentro de una camineta conducido por pisco lavado el alcalde recibió los otros diez mil soles del ingeniero Luis Eduardo Lavado Pisco como pago el empresario Osmar Torre para que dicha autoría intercediera ante su funcionario que le permitan suscribir el contrato de ejecución de la obra para ello el alcalde aceptando la solicitud del empresario por intermedio Luis Eduardo Lavado Pisco entre los días catorce enero del dos mil veintitrés de su teléfono nueve seis nueve cero cincuenta y seis dos setenta le envió mensaje de WhatsApp en nombre del alcalde al asesor externo Elvis Martín Castro Palomino a su teléfono nueve cuarenta y cinco cero diez cuatro treinta y seis solicitándole que tumbe el informe de logística y el asesoría legal que opinaban por la pérdida de la buena pro al consorcio Trujillo. ¿Cómo se emprende la siguiente conversación? Día catorce de enero dos mil veintitrés Luis Lavado doctor buenas noches dame la mano túmbale ese informe de la asesoría y logística cuatro y veintinueve de la tarde Elvis Castro Inge la noche lo reviso con tranquilidad no se preocupe cuatro y treinta y una de la tarde Luis Lavado doctor buenas el Inge dio su palabra diez y diez de la noche Luis Lavado no es malo eso diez y diez de la noche día quince de enero dos mil veintitrés Luis Lavado doctor lo reviso buenas tardes seis y cinco de la tarde Luis Lavado mañana si ese informe lo le suben al sistema seis y seis. Luis Lavado ya fuimos seis y seis de la tarde Luis Lavado la gente que le dio su palabra nuestro alcalde está molesta seis y seis de la tarde Luis Lavado espero su respuesta por favor seis y seis de la tarde día dieciséis de enero dos mil veintitrés Luis Lavado doctor Elvin muy buenos días qué noticia tenemos sobre ese informe siete y nueve de la mañana Elvis Castro. Genero buenos días yo estoy yendo a la municipalidad plan de once de la mañana a las nueve tengo audiencia arbitral vía zoom ante un centro arbitral líder de Trujillo a las once estoy en el municipio y nos vemos siete y veinte de la mañana Luis Lavado bien doctor pero sin su opinión no le van a dar viabilidad eso quiero que me lo diga siete veintiuno de la mañana paralelamente el alcalde Ernesto Peña al estar comprometido con el empresario entre los días catorce y dieciséis de enero intercedió ante el asesor legal externo Elvis Martín Castro para que revise la documentación al cliente de contratación en su propio despacho de alcaldía pese a que el alcalde no tenía competencia para ordenar al asesor legal externo revisar tal documentación pues a esa fecha ya había un pronunciamiento técnico de logístico y jurídico asesoría legal interna que opinaban por la pérdida de la buena prueba inclusive el alcalde el día tres de enero dos mil y tres había delegado su facultad en temas de contratación y licitaciones al gerente municipal un terbena vía corta incluso entre los días dieciséis y siete de enero dos mil veintitrés Ernesto Peña Rovalino convocó su despacho al asesor externo Elvis Martín Castro gerente municipal Gunter Vela Villacorta para tratar sobre la contratación de la obra del girón Trujillo donde se dio lectura a las resoluciones del OCE entre ellas las que el lavado pisco le envió a su whatsapp del alcalde con el objeto de que se tenga por su examen el equipamiento estratégico cuyo requisito le faltaba al consorcio Trujillo durante la reunión el alcalde convocó al jefe de logística José Winder Alcántara Cueva pidiéndole explique la razón de su informe técnico que opinaba por la pérdida de la buena prueba pese a que el alcalde el día tres de enero dos mil y tres había delegado su facultad en temas de contrataciones y licitaciones al gerente municipal Gunter Vela Villacorta finalmente Osmar Torres enterado que el gerente municipal Gunter Vela Villacorta mediante resolución gerencial cuarenta y cinco dos mil y tres del día dieciocho de enero dos mil y tres emitió el acto resolutivo declarando la pérdida de la buena prueba al consorcio Trujillo requirió el intermediario lavado pisco la devolución del medio corruptor dinero y a su vez el ingeniero Eduardo Lavado le pidió al alcalde Ernesto Peña la devolución del dinero. Descripción de los tipos penales. La fiscalía ha realizado la subfunción de los hechos conforme al siguiente detalle. Artículo trescientos noventa y cuatro cohecho pasivo impropio. El funcionario o servidor público que acepta o reciba de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio en su cargo o empleo sin faltar a su obligación o como consecuencia del día realizado será reprimido con pena privativa y libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos unidos del artículo treinta y seis del código penal y con ciento ochenta a trescientos cinta y cinco días muerto. Artículo tres no veintisiete cohecho activo genérico. El que bajo cualquier modalidad ofrece dado promete donativo ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo sin faltar a su obligación será reprimido con pena privativa y libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos uno, dos, y ocho del artículo treinta y seis y con trescientos sesenta a con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. Artículo cuatrocientos tráfico de influencias agravadas. El que invocando teniendo influencias reales simuladas recibe hace dar o prometer para sí o para tercero donativo, promeso, cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial administrativo, será reprimido con pena privativa y libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos dos, tres, cuatro, y ocho del artículo treinta y seis y con ciento ochenta trescientos sesenta y cinco días multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa y libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos uno, dos, y ocho del artículo treinta y seis y con trescientos sesenta, trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. Elemento de convicción sobre los presupuestos de la prisión preventiva. Sobre el cumplimiento del primer presupuesto, graves y fundados solamente de comisión. Acerca los graves y fundados solamente de comisión respecto al imputado Osmar Torres Díaz por el delito de cohecho activo genérico, presente en número dieciocho. Por el delito de tráfico de influencias, presenta en número treinta y siete. En lo relacionado con el imputado Ernesto Peña Rovalino por el delito de cohecho pasivo en propio, presente en número de veintiuno. Por el delito de tráfico de influencias agravadas, presenta en número de treinta y tres. Asimismo, en su escrita integración de requerimiento de fecha veintiséis de septiembre del dos mil veintitrés, comunes a los dos investigados, presenta en número de nueve. Sobre el cumplimiento del segundo presupuesto, pena superior a cuatro años. Acerca el pronóstico de pena superior a cuatro años, sobre la base de las tipificaciones efectuadas, lo señala del siguiente modo. En el caso del investigado, Osmar Torredía, por el lícito de cohecho activo genérico, señala que la probable pena, observando el sistema de tercio, corresponde ubicarle en el tercio intermedio, que sería de tres años con ocho meses a cuatro años con cuatro meses, considerando que existe circunstancia tenuante genérica por no registrar antecedente penal en su contra, y también ocurre una agravante genérica, en tanto que para ejecutar el hecho punible concurrieron más de dos personas, pluralidad de gente, por lo que la eventual pena sería de tres años y ocho meses. Por el delito de tráfico de influencia, la pena probable, observando el sistema de tercios, corresponde ubicarla en el tercio intermedio, que sería de cinco años con cuatro meses a seis, cinco años con cuatro meses a seis años con ocho meses, considerando que existe circunstancia atenuante genérica, por no registrar antecedente penal en su contra, y también concurre una agravante genérica, en tanto que para ejecutar el hecho punible concurrieron más de dos personas, pluralidad de agentes, por lo que la eventual pena sería de cinco años y cuatro meses. Sumada ambas penas, probable, con curso real, por cada uno de los delitos atribuidos, se le esperaría procesado Torres Díaz, una pena privativa y libertad efectiva de nueve años. Así también refiere que en caso de no considerar la agravante de la pluralidad de agentes, se partiría del extremo mínimo el delito de coche activo genérico, tres años, y del extremo mínimo del delito de tráfico de influencia, cuatro años, la probable pena imponerse sería de siete años, superando ampliamente los cuatro años. En el caso del investigado Ernesto Peña Rovalino, por ilícito de cohecho pasivo impropio, señala que la probable pena, observando el sistema intercio, corresponde ubicarle en el intercio intermedio, que sería de cuatro años con ocho meses, a cinco años con cuatro meses, considerando que existe circunstancia atenuante genérica por no registrar antecedentes penales, en su contra, y también concurre una agravante genérica, en tanto que para ejecutar el hecho con ni le concurrieron más de dos personas, pluralidad de agentes, por lo que el eventual pena sería cuatro años y ocho meses. Por el delito de tráfico de influencia, la pena probable observando el sistema intercio, corresponde ubicarle en el tercio intermedio, que sería cinco años con cuatro años, cinco años con cuatro meses, seis años con ocho meses, considerando que existe circunstancia atenuante genérica por no registrar antecedentes penales en su contra, y también concurre una agravante genérica, en tanto que para ejecutar el hecho con ni le concurrieron más de dos personas, pluralidad de agentes. Por lo que el eventual pena sería de cinco años y cuatro meses, sumada ambas penas probable concurso real por cada uno de los delitos atribuidos, se le se le esperaría al procesado, peña robariendo una pena privativa y libertad efectiva de diez años. Así también refiere que en caso de no considerar el agravante de pluralidad de agentes, se partiría del extremo mínimo del delito de cohecho de pasión propio cuatro años, y del extremo mínimo del delito de tráfico de influencia. Cuatro años. La probable pena imponerse sería de ocho años, superando ampliamente los cuatro años. Sobre el cumplimiento del tercer presupuesto, peligro procesal. Sobre el peligro procesal, invoca para los investigados los peligros de fuga y obstaculización, citando elementos de comisión que serán citados al momento de realizar el análisis jurisdiccional y el análisis de las posiciones de las defensas técnicas. Sobre el cumplimiento del principio de proporcionalidad y plazo requerido. Señala que el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con la disposición normativa contenida en el numeral dos del artículo doscientos cincuenta y tres del código del mismo código, las medidas que limitan o restringen derechos fundamentales deben ser impuestas con respecto al principio de proporcionalidad. Este principio comprende tres subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El subprincipio de idoneidad en términos de Bernal Pullido supone que la intervención debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Esto es la medida de imponerse de perseguir un fin constitucionalmente legítimo y por otro se requiere que el medio para lograr tal propósito debe ser idóneo. La medida cautelar de orden personal requerida persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es la sujeción de los imputados al proceso penal. Esto es la evitación del peligro procesal, peligro de fuga o de obstaculización. La medida cautelar es en general y la prisión preventiva en particular persiguen fines de aseguramiento cuya obtención resultan de todo legítimas desde el punto de vista de la persecución penal a cargo del Ministerio Público. En tal sentido, la medida solidaria es idónea para el logro de dicho propósito. En relación con el subprincipio de necesidad, es necesario señalar que una de las sentencias, que en una de sus sentencias, el Tribunal Constitucional ha expuesto que el principio de necesidad significa que para una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Esta regla argumentativa comporta dos exigencias. En primer lugar, corresponde examinar si el otro medio alternativo tiene el mismo grado de idoneidad que la medida imponerse y en segundo lugar, si dicha medida afecta negativamente el derecho fundamental en menor intensidad. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, la norma procesal penal prevé un catálogo de medidas cautelares personales de menor intensidad, comparecencia con restricción, impedimento de salida. No es menos cierto que para el caso concreto las medidas más benignas no tienen el mismo grado de idoneidad que la prisión requerida para los imputados, tanto más si en el caso concreto existe elementos vehementes para postular tanto el peligro de obstaculización y fuga de los procesados que serán evitados con la medida de prisión preventiva, convirtiéndose la misma en necesaria. En efecto, las medidas restrictivas de libertad de menor intensidad no son idóneas para sujetar a los imputados al proceso penal, por la naturaleza de los hechos imputados y la grave afectación de bienes jurídicos trascendentes para el Estado, tanto más si de acuerdo con la prognosis de pena, les correspondería privación de libertad efectiva mayor a los ocho años. Finalmente, tenemos el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de precisar, siguiendo la doctrina alemana, que este examen implica comparar el grado de realización de u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención. Dicho de otro modo, la idea es comprobar si existe un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que se generan por la limitación de un derecho para la protección de otro bien o derecho constitucionalmente protegido. Es innegable que la prisión preventiva importa una grave afectación del derecho a la libertad del imputado. Sin embargo, en el caso concreto, los fines de aseguramiento que como fin constitucionalmente valioso se persigue a través de la medida requerida, justifican dicha afectación. Pues la prisión preventiva permitirá sujetar el proceso a los imputados, lo que permitirá en su momento realizar adecuadamente el yud puni en día estatal a través de la imposición de la pena y con ello se evitará la frustración de la legítima expectativa sociales ante la ilusión de la acción de la justicia y la generación de escenario de impunidad. En resumen, el derecho a la libertad debe ceder en este caso ante los fines de aseguramiento. Finalmente requiere nueve meses de prisión preventiva para los dos investigados, manifestando que la medida solicitada pretende sujetar a los imputados no solamente durante la investigación preparatoria, sino también durante la etapa intermedia y el juicio oral. Tercero, posición de las defensas técnicas. El abogado defensor investigado Smartor Redía refirió que nunca vio que se haya vulnerado tanto la lógica. Hay una serie de contradicciones por parte del Ministerio Público. No se ha señalado si existe sospecha fuerte, por tanto, ¿para qué se solicita la medida de prisión preventiva? Hace falta, hace falta hacer varias pericias. Se ha señalado que hay un audio entre el señor Lavado y la hija del señor Ernesto Peña. Sin embargo, no se ha evidenciado dicha persona, no se ha evidenciado que dicha persona haya conocido los hechos. Entonces, ¿cómo se llega a las deducciones? No hay sospecha fuerte. La fiscalía pretende sorprender al juzgado por segunda vez. Fue defendido desconocido de todas las medidas que se concedieron. El hecho atribuido no es delito de cohecho activo genérico, lo cual demostrará. Se tiene que respetar las dos etapas del proceso. No se logra entender por qué a los testigos se les exige declarar. A su patrocinado se le imputa ser autor del delito de cohecho activo genérico e instigador del delito de tráfico de influencia. El día 28 de diciembre del 22 se dio una reunión en la casa del señor Lavado. El día 30 de diciembre del 22 se le entregó el monto de 20 mil soles al señor Lavado. Se debe considerar que la persona de Lavado Pisco no era funcionario ni servidor público en el mes de diciembre. Igualmente el señor Ernesto Peña no era funcionario y servidor público en el mes de diciembre del 22. No existe instigador el cómplice. Se tiene que ver lo previsto en el artículo 24 del código penal. Al momento de la entrega del dinero no había funcionario servidor público. No hay graves ni fundados elementos de convicción porque los presentados por fiscalías son débiles. Según la nota informativa veinte ochenta y seis dos mil veintitrés porque a los propios de confianza los ponen de técnicos. Sobre la sobre el acta de constatación de fecha diez de julio de mil veintitrés no encontraron ninguna prenda de vestir en la casa del señor Lavado Pisco. No encontraron nada. El ministerio público pidió al señor Lavado Pisco que ajunto a los vouchers del pago del alquiler de la casa donde se dio la reunión. Los pagos se hicieron a nombre del señor Elías Fernández Ríos. No obstante, conforme a la información proporcionada por su mar, dicha persona no tiene ninguna casa en la ciudad de Moyubamba. Por tanto, no es un elemento grave. Sobre el informe de acción posterior, siete dos mil veintitrés no es un elemento grave porque dicho informe no determina responsabilidad. Asimismo se tiene que el señor Lavado Pisco dijo que se defendió, se fue en una camioneta Jailuz. Sin embargo, él no tiene ese tipo de camioneta. No se siguió el trámite señalado en el artículo ciento ochentina del código proceso penal para individualizar a su defendido. El señor Lavado Pisco dijo muchas cosas, pero no respetó la ley. Sin respetar lo previsto en el artículo ciento ochenta y nueve del CPP, no se puede mandar a la cárcel a una persona. En la reconstrucción de los hechos, los dos investigados negaron los hechos. Se adjuntó el acta de transferencia de gestión, que es de fecha veintinueve de diciembre del dos mil veintidós. Veintinueve de diciembre del dos mil veintidós. No se le debe crear, no se le debe creer al señor Lavado Pisco. El día treinta de diciembre del veintitrés, su defendido estuvo en el distrito de Yantalón. Sobre la carta ciento noventa y uno de veintitrés, no se le debió cursar a su defendido. Sobre el informe pericial acústico como logación de voz, fue extraído de las redes sociales, el Facebook e Instagram. La pericia no se hizo en presencia del señor Ernesto Peña Rovalino, conforme a lo previsto en el inciso tres del artículo ciento ochenta y nueve y artículo ciento noventa del código por saltenal. No ha participado el abogado del señor Ernesto Peña, por lo que no se está ante un audio auténtico. El perito dijo que la voz sí pertenece al señor Ernesto Peña, pero señaló que no puede decir si el audio fue o no editado. Sobre los Chac, el señor Lago Pisco, quería una cuota de poder en la municipalidad provincial de Moyubamba. En ningún momento el asesor externo, Elvis Martín Castro Palomino, dijo que fue presionado. Los testigos dijeron que no fueron presionados. El alcalde Ernesto Peña no es experto en el tema de contrataciones en finanzas, entre otros. Según la declaración de Carlos Enrique Quiche, no puede decir si el audio está editado. Debe tenerse en cuenta que el día diez de enero de mil eintitrés se emitió el documento por la pérdida de la buena pro. Entonces, por el señor Lago Pisco, después de eso, le entregó el dinero al alcalde Ernesto Peña, lo cual no tiene sentido. En relación a los arraigos, como su defendido no informó sobre su domicilio, eso es un peligro de fuga. Su patrocinado tiene dos domicilios. En su domicilio ubicado en Girón Santa María tiene diversos objetos personales. La fiscalía dijo que vivía en Girón veinticinco de mayo, número trescientos ochenta y cuatro, nunca mintió sobre su domicilio. La fiscalía constató que sí tiene domicilio. Como su defendido no tiene inmuebles a su nombre, no se puede decir que no tiene arraigo. Se ha presentado la partida de nacimiento de su hija en su domicilio ubicado en Girón veinticinco de mayo, número tres ochenta y cuatro, se encontró una tarjeta del banco BBVA. Sobre la gravedad de la pena, los señores Lavado Pisco y Ernesto Peña nunca fueron funcionarios ni servidores públicos. En el mes de diciembre del año dos mil veintidós. El cohecho es un delito instantáneo. En el mes de agosto del dos mil veintitrés recién fue incluido su defendido como investigado. No hay elemento para acreditar el daño, solo son patrañas, palabras, porque entonces le está pidiendo prisión preventiva. Como no pueden encender el teléfono de su defendido, la fiscalía dice que hay instrucción. Se dice que hay instrucción porque se encontró el sello de la señora Carolina. Es falso que su defendido haya falsificado sellos. Tampoco se puede cambiar de correo electrónico porque se estaría ocultando información. Sobre la proporcionalidad de la medida, es mejor que se enfrente el proceso de libertad y no en la cárcel. No se debe analizar primero la prisión preventiva, sino que se debe empezar por la comparecencia simple o con restricciones. no se demostró que su defendido puede evadir la acción de la justicia. Su defendido hubiera huido con la difusión del audio, pero no lo hizo. Si hubo Moivamba en su casa, fue detenido. Lo mejor es que se le imponga la medida con presencia con restricciones. El tribunal constitucional ha señalado que el juez tiene que analizar cómo hacer para que el imputado no vaya a la cárcel. Se detenido de la medida de prisión preventiva, su defendido no debe estar ni un solo día en prisión. No se puede detener para investigar. Los comportamientos son atípicos, no se cumple con ninguno de los presupuestos de la prisión preventiva. Pide que se declare infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva. A su turno, el abogado defensor de investigador Ernesto Peña Rovalino manifestó que el Ministerio Público solo repite, pero no todo de verdad. Se presentó el elemento de convicción, pero se requiere que estos sean graves y fundados. Se está hablando de la detención de una persona. Hay muchas inferencias realizadas por el Ministerio Público. El lugar de certeza para un pedido de prisión tiene que ser alto, casi llegando como para una sentencia. Hay ilegalidades de parte del Ministerio Público. Sobre la nota informativa se dice que el señor Lavado Pisco tuvo vínculo contractual con la municipalidad y que fue hombre de confianza. El señor Lavado Pisco era locador de servicios, sin embargo, en su declaración señala que tenía orden de servicio. Sobre el documento y la resolución gerencial, el acta, contrato y base del proceso son del año dos mil eintidós, pero no son graves porque el señor Néstor Peña aún asumía el cargo. Recién lo hizo en enero dos mil eintitrés. Además, los documentos de contrataciones son públicos y están en el SEACE. Sobre la declaración del señor Lavado Pisco, el Ministerio Público hasta ahora dijo es cierta y tienen grave certeza, pero ya no tiene valor porque ahora es también investigado. El señor Lavado Pisco tiene un interés de no querer ir preso. Tiene que considerarse las características del auto. Hay puras declaraciones genéricas. La declaración del señor Lavado Pisco es la única prueba que tiene el Ministerio Público. El acta de constatación no demuestra nada. La casa del alcalde Ernesto Peña es humilde. Todo el requerimiento fiscal se basa en lo que dijo el señor Lavado Pisco, quien se contradice. Sobre el acta de escucha de fecha veintiocho de junio de veintitrés se tiene que el señor Lavado Pisco es el único que ha reconocido su voz. Sobre el informe pericial acústico de parte fue presentado por una persona ajena al proceso. Debe considerarse su interés. No se cumplió con lo que establece el artículo ciento ochenta y nueve del código por ser penal. El Ministerio Público ya lo declaró culpable de su defendido. Ya se le está acusando. Presentaron un escrito señalando que el audio fue manipulado. Sobre la nota periodística, es el Ministerio Público quien tiene que investigar porque la nota periodística no es un elemento de convicción. La denuncia anónima no es un elemento de convicción. La declaración de Osmar Torredías, donde se abstiene a declarar no prueba nada. Lo presenta el Ministerio Público como algo malo, pero no tiene valor probatorio, no significa nada. La declaración de su defendido solo dijo que fue alcalde, pero no dice nada. Sobre el acta de visualización de fecha veintitrés de septiembre de los veintitrés, se tiene que la hija del alcalde Ernesto Peña se comunicó con el señor Lavado Pisco, quien la presionaba, y esta había cometido extorsión. Sobre el acta de visualización, los dos números son importantes, los dos números están incautados. Sobre la conversación de los hermanos Lavado Pisco, estos querían extorsionar a funcionar en la municipalidad provincial de Moyobamba, pero nadie les hace caso. Sobre el acta de entrevista de fecha nueve de mayo, el alcalde, lo que dice el Ministerio Público es falso. No es un elemento de convicción, no tiene fundamento. Las resoluciones gerenciales uno, cinco y diez, se da la, se da la delegación de facultad del alcalde Ernesto Peña, al gerente municipal, pero venía desde antes. Sobre la declaración de José Alcántara, el alcalde Ernesto Peña, este no quiso inter, no quiso, no se quiso interesar, sino que fue el señor Lavado Pisco, aquí en el Ministerio Público, le otorga credibilidad. El señor Carlos Quiche, no es perito, quien no se encuentra registrado en el REPEC, sin embargo, se le otorga el mayor valor. Sobre la declaración del señor Flavio Fuentes, se tiene que la ley de contrataciones señala que el titular de la entidad, el alcalde, tiene la función de supervisar, se declaró nula esa buena pro. Se emitió una resolución que dispuso la pérdida de la buena pro, los intentos de presión del señor Lavado Pisco, no se pudieron materializar. En relación a la prognosis de pena, el Ministerio Público dijo que estamos ante un concurso real de delitos. Su defendido no es autor del delito de cohecho pasivo impropio, porque los hechos son del año 2022. Por el delito de tráfico de influencia, puede ser cualquier persona. En dicho delito, el sujeto activo tiene que ser un funcionario público, su defendido no podía ser porque no era un funcionario público. Asimismo, su petrocinado no puede ser autor de ambos delitos, solo sería de un delito. Al Ministerio Público le presentaron una solitud para que se preside que el defendido es autor del delito de tráfico de influencia o de cohecho pasivo propio, pero no tuvo respuesta. Respecto al peligro de fuga, la sala penal dijo que su defendido sí tiene arraigo domiciliario. Es una casa alquilada donde vive su defendido. La casa ubicada en Girón de Mila Costa es de su mamá. El Ministerio Público sabe dónde vive su defendido. Se hizo una constatación. El alcalde Ernesto Peña vivió todo su bien y no puede alejarse por su madre. Sobre el arraigo laboral, su defendido sí tiene estudio de maestría. Es profesor nombrado por la Universidad Nacional de San Martín. No puede ser retirado del cargo, salvo por procedimiento disciplinario. Hace más de veinticinco años, es catedrático. Sobre la gravedad de la pena, no hay concurso real de delitos. Sobre el comportamiento del proceso, la resolución del nombramiento del alcalde Ernesto Peña es un documento público y se puede tener acceso. Porque no fue una sola diligencia, la fiscalía señala que está obstaculizando. Sobre el daño causado, no hay daño porque se perdió la buena pro. No hay afectación al erario nacional, pero el Ministerio Público dijo que el alcalde Ernesto Peña no quiso reparar el daño. Además, dijo que es un delincuente. Sobre el peligro de obstaculización, la sala penal dijo que no lo hay. Deben existir actos concretos, pero no abstractos. Se demostró que son los dos números del celular de su defendido. Se tiene el derecho de defensa y no de autoincriminación. El Ministerio Público incautó el celular y lo lacró. Los sobres estuvieron abiertos toda la noche, por lo que se rompió la cadena de custodia. No obstante, así el Ministerio Público pretendió que el alcalde Ernesto Peña acceda al teléfono. El celular de su defendido está en el Ministerio Público, estando encautado del equipo ayer por la noche, la han llamado a la hija de este, por lo que interpondrá la denuncia respectiva. El señor Lavado Pisco trató de presionar a su defendido y al asesor externo de la Municipalidad, Elvis Martín Castro Palomino. La conversación entre ambos es por motivo que trabajan juntos. El asesor externo declaró y cumplió su declaración. Los trámites administrativos pasan por un trámite interno documentado en la Municipalidad. Sobre la carta al día del amanecer es porque se señaló un calificativo a su defendido. El pedir una ratificación de peligro de obstaculización. Su defendido está en el hospital. Estuvo hospitalizado por COVID. Tiene una edad avanzada, le quedó una secuela en el corazón, sufre hipertensión arterial, se le hizo un electrocardiograma. Pide que no se le dé prisión preventiva, sino comparecencia y se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva. Cuarto, estación de réplica y dúplica del representante del Ministerio Público. En relación al diputado Osmar Torres Díaz señala que se cuestionó la comparación entre Lavado Pisco y Ernesto Peña, pero conforme al acta de transcripción de fecha de veintitrés de septiembre dos mil veintinueve, hay relación entre el teléfono de la hija del alcalde con el teléfono del señor Lavado Pisco. No hay subjetividades. Sobre que no se puede decir que que en contacto neto sea el número de Ernesto Peña, conforme al acta figura su número. Si bien el investigado Peña Robarino no proporcionó su clave para acceder a su equipo celular. Sin embargo, se ingresó una llamada a uno de sus celulares que le pertenece. Conforme a la disposición fiscal número uno se apertura de dirigencia preliminaria contra Ernesto Peña Robarino. El señor Lavado Pisco entre el diez al quince de enero dos mil veintitrés habría entregado dinero a Peña Robarino. Primero se le convocó como testigo, el mismo que tiene el derecho a no responder hacer preguntas para no auto incriminarse. El Ministerio Público no tiene informe pericial oficial a la fecha. Sin embargo, ha venido haciendo las gestiones para recabar dicha pericia. Hay que tener en cuenta que el señor Lavado Pisco reconoce que la reunión se dio. Además, dicha persona está siendo también investigada. Solo que su comportamiento ha sido distinto. Entregó su celular, se está sometiendo a la investigación sobre el acta de transferencia. El acto se inició el día veintinueve de diciembre de los mil veintidós y terminó el treinta de diciembre de los mil veintidós. El señor Lavado Pisco estuvo presente en el acto de transferencia. Sobre la camioneta Jailu, la fiscalía no dijo que se produjo en una camioneta del señor Osmar Torres, sino en una camioneta. Los investigados nunca declararon. El informe pericial de parte no es el definitivo. Porque el definitivo será el oficial, el cual llegará pronto. El señor Carlos Kiche tiene experiencia en informes periciales. Ha trabajado en el Ministerio Público, la comprensión ha sido reconocida por Lavado Pisco. Ha reconocido su voz, el el contenido. La delegación de facultades que realizó Ernesto Peña no lo suprime de su responsabilidad. Conforme a establecido en la ley orgánica de municipalidad, el alcalde tiene facultades de inscribir contratos de obra y también de delegar funciones administrativas. Ernesto Peña recibió dinero el treinta y uno de diciembre de mil veintidós y delegó facultades el día tres de enero de dos mil veintitrés y mismo según el artículo cincuenta y dos del reglamento de la ley de contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones tiene la función de la revisión y seguimiento de los contratos, por tanto no se tenía por qué haber realizado reuniones. Sobre el investigador Ernesto Peña Robalino señaló que si el señor Lavado Pisco ha cometido extorsión debe ser denunciado. El Ministerio Público va a requerir judicialmente acceder al celular de dicho investigado. El deslacrado se produjo en la policía. La secuestra ruptura en la cadena de custodia no invalía la prueba. Conforme a lo previsto en el artículo cuatrocientos veinticinco y seis del código personal, el investigado sí responde como funcionario público respecto a los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencia. Sí se dijo que el alcalde tiene domicilio. En la ficha RENIC tiene el domicilio, el cual fue indicado a la fiscalía, pero no vive en esa casa, sino que vive en otra casa con su esposa. Sus hijas no viven con él. No tiene arreglo familiar nuclear. El alcalde debe ser el más interesado en que se conozcan los hechos, pero adujo que hay conversaciones personales. Sobre su trabajo como docente no hay documento que acredite porque es nombrado por eso no se por ese motivo no se pronunció. Lo que no puede trabajar como docente por mandato legal. Pide que se le impugnó nueve meses de prisión preventiva a ambos investigados. De la defensa de Ormas Osmar Torres Díaz. Señaló que el Ministerio Público no se pronunció sobre lo sucedido el día veintiocho de enero del año dos mil veintitrés. Sobre el pago del alquiler de la casa del señor Lado Pisco. La transferencia se realizó el día veintinueve de diciembre del dos mil veintidós y el día treinta de diciembre del dos mil veintidós se debió remitir la documentación de manera eventual a la Contraloría. El Ministerio Público no leyó completo el artículo cuatrocientos veinticinco del código penal. Del código penal. La autoridad electa. Tiene que desempeñar funciones. En el año dos mil veintidós solo había un alcalde. El artículo siete título preliminar del código procesal penal señala que la ley que coacte derechos será interpretada de manera restrictiva. El Ministerio Público pretende una interpretación analógica. La defensa dijo que Lado Pisco dijo que Omar Torres se conducía en una camioneta Jairo. Se pretende dar validez a los audios porque lo reconoció el señor Lado Pisco. Sin embargo, no se programó ninguna diligencia de reconocimiento de voz. Por tanto, no puede existir prisión preventiva. Si existe la instigación en el delito de tráfico de influencia, pero no instigación en el cómplice. Lado Pisco era el intermediario. Su defendido es instigador en relación al intermediario. No se ha respetado diversos derechos fundamentales. El Ministerio Público reconoció que se rompió la cadena de custodia. El acuerdo plenario que indicó en la fiscalía se aplica para el juicio oral, no para la prisión preventiva. Sobre los arraigos se informó el domicilio de su defendido el día veinte de septiembre del dos mil veintitrés. En su personamiento ante la fiscalía se señaló como domicilio real en el Gilón Santa María. La Fiscalía Superior dijo que existe arraigo, tiene además arraigo familiar, se realizó la contratación fiscal, y tiene dos domicilios reconocidos e informados antes de la prisión preventiva. El Ministerio Público hace mención a la pericia. El reconocimiento del lado Pisco sobre Osmar Torres. Sin embargo, debió realizarse conforme lo prevé el código procesal penal. Del celular no hay cadena de custodia. Su defendido no se identifica como Omar, sino como Osmar. En ninguno de los Chac se hace alusión a la entrega de veinte mil soles. No se ha corroborado lo que dice el señor Lavado Pisco, por lo que pide que se declare infundado el reglamento de prisión preventiva. De la defensa de Ernesto Peña Rovalino, refirió que el Ministerio Público no ha contradicho sus argumentaciones. El Ministerio Público vuelve a señalar como elemento de convicción las conversaciones. Hay ruptura de cadena de custodia. Se ha presentado jurisprudencia tratando de justificar la ruptura de la cadena de custodia. Los investigados han hecho uso de su derecho de guardar silencio. Se sustenta en el informe pericial de una persona que está preparada. Se dijo que tiene experiencia porque trabajó en el Ministerio Público, sin embargo, si se goblea al señor Kiche, este trabajó en el Ministerio Público. Pero fue despedido porque en su currículum vitae que presentó la experiencia es falsa. Su defendido no puede ser autor del delito de cohecho pasivo impropio y al mismo tiempo de tráfico de influencia. No se le puede investigar por un mismo hecho por dos delitos. En Girona, Emilio San Martín, es donde vive con su esposa. La sala dijo que no hay peligro. De fuga porque ya se conoce su domicilio. Sobre si es catedrático o no, se está vulnerando su derecho a la dignidad humana. Pide que se declare infundar el requerimiento de prisión preventiva. Finalmente se concedió el uso de la palabra del señor Ernesto Peña Rovalino, quien hasta en dos oportunidades dijo que se reserva su derecho al silencio. El señor Osmar Torredíaz dijo que no no se corre de la justicia. Tiene domicilio conocido, solicita se ordene su libertad. Quinto, análisis sobre el cumplimiento del primer presupuesto graves y fundados elementos de convicción. A criterio del suscrito, la fiscalía ha cumplido con sustentar este primer presupuesto, resaltando la existencia de graves y fundados elementos de convicción respecto a los delitos de cohecho vacío impropio o hecho activo genérico y tráfico de influencia. A continuación, se detallará los elementos de convicción sobre la existencia de graves y fundados infundados señalados por la fiscalía para los delitos de cohecho vacío impropio y tráfico de influencia en relación al investigado de Ernesto Peña Robalino. Presunto delito de cohecho vacío impropio. Nota informativa, veinte ochenta y seis dos mil veintitrés, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintitrés, con el cual el jefe de la oficina de logística de la municipalidad de Provención de Moyabamba, da cuenta que la persona de Luis Eduardo Lavado Pico, la persona mantuvo una relación contractual con dicha comuna. Este documento, a afianza la tesis de la relación y cercanía que existía en aquel entonces entre el señor Lavado Pico y el investigador Peña Robalino, en su condición de alcalde de la citada municipalidad. Resolución gerencial nueve tres seis dos mil veintidós, de fecha veinte de octubre de los mil veintidós, mediante el cual se acredita que se aprobó la ejecución del proyecto de inversión denominado mejoramiento de la infraestructura vial del Ginó Trujillo, cuadra cinco, la ciudad de Moyabamba, distrito de Moyabamba, departamento de San Martín, por el monto de un millón quinientos treinta y tres mil cinco soles con cincuenta y siete céntimos. Este elemento acredita la existencia del proyecto del cual le otorgaron la buena prueba al investigado Osmar Torres Díaz. Acta de admisión, evaluación, y calificación de oferta, de fecha siete de diciembre de mil veintidós, a través de la cual se acredita que el comité de selección por unanimidad otorgó la buena prueba al consorcio de Trujillo, cuyo representante se lo ha investigado Osmar Torres Díaz, para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento de la infraestructura vial del Ginón Trujillo, cuadra cinco, la ciudad de Moyabamba, distrito de Moyabamba, departamento de San Martín. Este elemento el investigado Osmar Torres Díaz, se le otorgó la buena pro, dicho proceso, se le otorgó la buena pro de dicho proceso de selección. Contrato de consorcio de fecha veintidós de diciembre de mil veintidós. Elemento que sirve para acreditar que el investigado Osmar Torres Díaz es el representante del consorcio Trujillo. Bases estándar de adjudicación simplificada, adjudicación simplificada, número treinta y tres dos veintidós. Este elemento acredita que la base del proceso de selección requería que para la suscripción del contrato se tenía la con la presentación del equipamiento estratégico y la experiencia de profesional clave. Declaración de Luis Eduardo Lavao Pisco de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, el investigado Osmar Torres Díaz se reunió previamente con Luis Eduardo Lavao Pisco y luego ya posterior ambos se reunieron con el investigado Ernesto Peña Rovalino que tenía la condición de alcalde electo a la municipalidad provincial de Moyabamba del periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis proclamado por la autoridad electoral. Quienes ya reunidos trataron lo relacionado con la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco en la ciudad de Moyabamba, distrito de Moyabamba de Puerto Montes de San Martín. También sirve para acreditar la entrega del monto de veinte mil soles por parte del investigado Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo Lavao Pisco que luego sería entregado y aceptado por el investigado Ernesto Peña Rovalino. Acta y constatación de fecha diez de julio del año de mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la existencia de la casa de campo en el mirador de Cococho. Ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos, lote uno, manzanache, Moyabamba, lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre del mil veintidós. La persona de Luis Eduardo Lavao Pisco, el investigado Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Rovalino. Acta y reconocimiento de los hechos de fecha veintitrés de septiembre del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la existencia del inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos, lote uno, manzanache, Moyabamba, lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre del mil veintidós. La persona de Luis Eduardo Lavao Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Rovalino. Escrito número dos de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, presentado por la persona de Luis Eduardo Lavao Pisco. Este elemento sirve para acreditar el pago realizado por la mencionada persona del inmueble ubicado en el sector Juan Antonio Pasaje dos, lote uno, manzanache, Moyabamba. Acta de ampliación de declaración de Luis Eduardo Lavao Pisco de fecha diez de julio del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar previamente las características del inmueble del investigado Ernesto Peña Rovalino, materia de constatación. Se tiene también el acta de constatación de fecha diez de julio del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar las características brindadas previamente por Luis Eduardo Lavao Pisco sobre el inmueble del investigado Ernesto Peña Rovalino, ubicado en el Girón Emilio San Martín, cuadra cuatro, referencia a barrio Zaragoza Moyabamba, lugar donde con fecha treinta y uno de diciembre del veintidós, Lavado Pisco le entregó a Peña Rovalino el monto de diez mil soles, que fuera entregado por el investigado Osmar Torres Díaz como parte del pago para la suprisión de la obra. Acta de escucha, visualización, y transcripción de video de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la presunta conversación sostenida entre la investigadora Ernesto Peña Rovalino con personas en proceso de identificación y su locutor Luis Eduardo Lavao Pisco, siendo que este último reconoció la llamada y su voz. Además que acredita, además que acredita, además se acredita que Peña Rovalino aceptó haber recibido dinero del investigador Osmar Torres, pero no en la cantidad de veinticinco mil soles. Ampliación de declaración de Luis Eduardo Lavao Pisco de fecha dieciocho de agosto del unirintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigador Ernesto Peña Rovalino aceptando la solicitud de su co-investigado Osmar Torres Díaz, a través de Luis Eduardo Lavao Pisco envió mensaje de la red social de WhatsApp al asesor legal externo de la municipalidad provincial de Moyabamba, Elvis Martín Castro Palomino, a quien se le solicitó que tumbe el informe de logística y de asesoría legal que opinan por la pérdida de la buena prueba, así como para acreditar la forma y modo de cómo Peña Rovalino se comunicó con Lavado Pisco, aceptando haber recibido dinero de Torres Díaz, pero no en la cantidad de veinticinco mil soles. Informe pericial acústico forense de homologación de voz de parte de fecha catorce de agosto de los mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que existen notables coincidencias auditivas, que es la y fonéticas, entre la muestra indubitada, voz del señor Ernesto Peña. A ver, un minuto, por favor. Voy a adaptar, pero... Ya. Y el locutor masculino, denominado locutor uno de la muestra indubitada, asimismo del análisis cuantitativo, cuantitativo de la frecuencia fundamental, fo, usando dos herramientas diferentes, prac y bosmetría. Se puede afirmar que existe un alto porcentaje de certeza, mayor al noventa y tres por ciento, entre la muestra indubitada, voz del señor Ernesto Peña Rovalino, y el locutor masculino, denominado locutor uno, en la muestra indubitada. Por tanto, se establece una alta probabilidad de que los registros orales de la muestra indubitada corresponden a Ernesto Peña Rovalino. Nota periodística con título. Me han dado dinero, pero no los veinticinco mil. Este elemento sirve para acreditar que el audio que contiene la conversación del investigador Ernesto Peña Rovalino, aceptando haber recibido dinero, fue propalado por los medios de comunicación social de alcance regional. Denuncia anónima de fecha dieciocho de junio de dos mil y tres. Este elemento sirve para acreditar que el audio que contiene la conversación del investigador Ernesto Peña Rovalino aceptando haber recibido dinero, fue presentado a los regidores de la municipalidad provincial de Moyobamba, señalando que Peña Rovalino estaría direccionando obras y a junta en UCB el audio. Declaración del investigador Ernesto Peña Rovalino de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el mencionado investigado se desempeña como alcalde de la municipalidad provincial de Moyobamba. Desde el primero de enero de los mil veintitrés. Acta de visualización y lectura de teléfono de fecha veintitrés de septiembre de los mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Navajo Pisco mantuvo conversación vía la red social WhatsApp con Elizabeth Peña, hija de la investigadora Ernesto Peña Rovalino y con dicho investigador relacionado con la obra de Giron Trujillo sobre la devolución del dinero al investigador Osmar Torredía. Conclusión de los elementos de convicción analizados. El suscripto llega a la conclusión de que existen graves y fundados elementos de convicción que respaldan la tesis fiscal en el sentido que Ernesto Peña Rovalino se reunió en aquel entonces con su hombre de confianza, Luis Eduardo Navajo Pisco, y el investigador Osmar Torredía, donde hablaron sobre lo relacionado con la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Giron Trujillo, cuadra 5 de la ciudad de Moyobama, distrito de Moyobama, departamento de San Martín. Luego de dicha reunión, Torredía hizo entrega al lavado pisco del monto de 20.000 soles, quien a su vez entregó a Peña Rovalino el día 31 de diciembre de 2022 la cantidad de 10.000 soles en su inmueble ubicado en Giron Emilio San Martín cuadra 4, sin número, referencia a Barro Zaragoza Moyobama. Asimismo, dicha aceptación de dinero fue reconocida por el investigador Peña Rovalino conforme al audio peritado así como por lavado pisco. Presunto delito de tráfico e influencias agravadas. Nota informativa número 20 86 2023, de fecha 16 de junio de 2023, con el cual el jefe de la oficina de logística de la municipalidad provincial de Moyobamba da cuenta que la persona de Luis Eduardo Lavado Pisco mantuvo una relación y cercanía que existía en aquel entonces entre el señor Lavado Pisco y el investigador Ernesto Peña Rovalino en su condición de alcalde de la citada municipalidad. Resolución gerencial 936 de 2022, de fecha 20 de octubre de 2022, mediante el cual se acredita que se aprobó la ejecución del proyecto de inversión denominado mejoramiento de la infraestructura vial del Quirón Trujillo cuadra 5 de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín, por el monto de un millón quinientot treinta y tres mil cinco soles con cincuenta y siete céntimos. Este elemento acredita la existencia del proyecto del cual le otorgaron la buena prueba al investigado Osmar Torredía. Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas de fecha siete de diciembre de los lunes de Dios, a través de la cual se acredita que el comité de selección por unanimidad otorgó la buena prueba al consorcio Trujillo, cuyo representante se lo hoy investigado Osmar Torredía para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento en la infraestructura vial del Quirón Trujillo cuadra 5 de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín. Este elemento acredita que en efecto el investigado Osmar Torredía se lo otorgó la buena prueba de dicho proceso de selección. Contrato y consorcio de fecha veintidós de diciembre de dos, elemento que sirve para acreditar que el investigado Osmar Torredía es el representante del consorcio Trujillo. Bases estándar de adjudicación simplificada, adjudicación simplificada número treinta y tres dos mil veintidós. Este elemento acredita que las bases del proceso de selección requeriría que para la sucripción del contrato se tenía con la presentación del equipamiento estratégico y la experiencia profesional clave. Declaración de Luis Eduardo Lado Pisco de fecha veintiocho de junio del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre de dos, el investigado Osmar Torredía se reunió brevemente con Luis Eduardo Lado Pisco y luego ya posterior ambos se reunieron con el investigado Ernesto Peña Robarino que tenía la condición de alcalde electo de la municipalidad provincial de Moyubamba el periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis proclamado por la autoridad electoral quienes ya reunidos trataron lo relacionado con la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyubamba, distrito de Moyubamba, departamento de San Martín. También sirve para acreditar la entrega del monte de veinte mil soles de parte de el investigado Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo Lado Pisco que luego sería entregado y aceptado por el investigado Ernesto Peña Robalino. Ante constatación de fecha diez de julio dos mil tres este elemento sirve para acreditar la existencia de la casa de campo en el mirador de Cococho ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache, Moyubamba, lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre del mil veintidós las personas Luis Eduardo Lado Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Robalino. Acta de reconstrucción de los hechos de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la existencia de la inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache, Moyubamba, lugar donde se reunieron el día veintidós de diciembre del mil veintidós la persona Luis Eduardo Lado Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Robalino. Escrito número dos de fecha diez de julio de mil veintitrés presentado por la persona Luis Eduardo Lado Pisco. Este elemento sirve para acreditar el pago realizado por la mencionada persona del inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache, Moyubamba. Acta de apelación de declaración de Luis Eduardo Lado Pisco de fecha diez de julio del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar previamente las características del inmueble del investigado Ernesto Peña Robalino, materia de constatación. Acta de constatación de fecha diez de julio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la característica brindada previamente por Luis Eduardo Lado Pisco sobre el inmueble del investigado Ernesto Peña Robalino ubicada en el Girón Emilio San Martín cuadra cuatro, referencia barrio Zaragoza, Moyubamba, lugar donde con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, Lado Pisco le entregó a Peña Robalino el monto de diez mil soles que fuera entregado por el investigado Marto Redías como parte del pago para la suscripción del contrato de la obra. Acta de la entrevista fiscal de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lado Pisco entre los días diez al quince de enero de dos mil tres entregó el monto de diez mil soles en efectivo en la investigada Ernesto Peña Robalino para que favorezca o direccione la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco en la ciudad de Moyubamba. Distrito Moyubamba, departamento de San Martín en beneficio del investigado Osmar Torres Díaz. Acta de reconocimiento de reconstrucción de los hechos de fecha veintitrés septiembre del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la existencia del inmueble ubicado en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzana H de Moyubamba. Lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre de dos mil veintidós la persona de Luis Eduardo Lado Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Robalino. Ampliación de declaración de Luis Eduardo Lado Pisco de fecha dieciocho de agosto del veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Ernesto Peña Robalino aceptando la solicitud de su co-investigado Osmar Torres Díaz a través de Luis Eduardo Lado Pisco envió mensajes de la red social de WhatsApp al asesor externo de la Municipalidad Provincial de Moyubamba. Elvis Martín Castro Palomino quien a quien se le solicitó que tumbe el informe de logística y de asesoría que opinaban por la pérdida de la buena prueba así como para acreditar la forma y modo de cómo Peña Robalino se comunicó con el armado Pisco aceptando haber recibido dinero de Torres Díaz pero no en la cantidad de veinticinco mil soles. También se tiene el acta de constatación de hechos, visualización de imágenes de WhatsApp de fecha veinte de junio de dos mil y tres. Este elemento sirve para acreditar las conversaciones a través de la red social de WhatsApp sostenida entre Luis Eduardo Lado Pisco y el asesor legal de externo del despacho de alcaldía Elvis Martín Castro Palomino. En virtud del asentimiento realizado por el investigado Peña Robalino, su hombre de confianza, Lado Pisco. Durante los días catorce, quince, dieciséis de enero de los mil veintitrés, Lado Pisco envió mensajes vía red social de WhatsApp a Castro Palomino. Castro Palomino, solicitándole que tumbe los informes de las áreas de logística y asesoría legal que opinaban por la pérdida de la buena pro al consorcio Trujillo. En dicho mensaje, Lavado Pisco le dice a Castro Palomino la frase, el Inge dio su palabra, la gente que le dio su palabra a nuestro alcalde está molesta. Declaración testimonial de Elvis Martín Castro Palomino, de fecha dos de agosto del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que dicha persona se desempeña como asesor legal externo en la municipalidad provincial de Moyubamba, siendo su jefe inmediato Ernesto Peña Rabalino. También sirve para acreditar que Peña Rabalino ordenó a Castro Palomino revisar el expediente de contratación de la obra del Girón Trujillo. También se tiene el acta de escucha, visualización, transcripción de Chax, WhatsApp, de fecha dos de agosto del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar el contenido en las conversaciones sostenida entre Luis Eduardo Lavado Pisco y Elvis Martín Castro Palomino, el asesor externo, el asesor legal externo en la municipalidad. También se tiene el acta de escucha, visualización, y transcripción de videos de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la presunta conversación sostenida entre el investigador Ernesto Peña Rabalino con personas en proceso de identificación y su locutor Luis Eduardo Lavado Pisco, siendo que este último reconoció la llamada y su voz. Además, se acredita que Peña Rabalino es el aceptó haber recibido dinero al investigado Osmar Torredía, pero no en la cantidad de veinticinco mil soles. Informe pericial, acústico, forense, homologación de voz de parte. De fecha catorce de agosto del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que existen notables coincidencias auditivas y fonéticas entre la muestra inubitada. Voz del señor Ernesto Peña Rabalino y locutor masculino denominado locutor uno de la muestra inubitada. Asimismo, el análisis cuantitativo de la frecuencia fundamental fue usando dos herramientas diferentes, prac y bonetría. Se puede afirmar que existe un alto porcentaje de certeza mayor al noventa y tres por ciento entre la muestra inubitada. Voz del señor Ernesto Peña Rabalino y el locutor masculino denominado locutor uno de la muestra inubitada. Por tanto, se establece una alta probabilidad de que los registros anuales de la muestra inubitada correspondan a Ernesto Peña Rabalino. Nota periodística con título, me dan dinero, pero no los veinticinco mil. Este elemento sirve para acreditar que el audio que contiene la conversación del investigador de Ernesto Peña Rabalino, aceptando haber recibido dinero, fue percolado por los medios de comunicación social de alcance regional. Denuncia anónima de fecha dieciocho de junio de dos mil eintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el audio que contiene la conversación del investigador de Ernesto Peña Rabalino, aceptando haber recibido dinero, fue presentado a los registros de la municipalidad provincial de Moyobamba, señalando que Peña Rabalino estaría direccionando obras en junta en UCB Laude. Declaración del investigador Ernesto Peña Rabalino de fecha diecinueve de junio de dos mil eintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el mencionado investigador se desempeña como alcalde de la municipalidad provincial de Moyobamba desde el primero de enero del año dos mil veintitrés. Ampliación de declaración testimonial de Elvis Castro Palomino de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar el investigado para acreditar que el investigado Ernesto Peña Rabalino ordenó al asesor legal externo Elvis Martín Castro Palomino, revisar el expediente de la obra mejoramiento de infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín. Así también para acreditar que se convocó a una reunión para tratar sobre dicha obra. citando además al jefe del área de logística para que ponga sus razones por la cual opinaba la pérdida de la buena pro. Resoluciones gerenciales uno cinco y diez dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Ernesto Peña Rabalino en su condición de alcalde de la provincia de Moyobamba delegó facultades al gerente municipal. Declaración testimonial de José Wildor alcalde de la cueva de fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lajó Pico visitó al jefe del área de logística para preguntarle sobre el estado situacional de la obra y la sucesión del contrato en la obra mejoramiento de infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín. Así como para acreditar que se convocó a una reunión para tratar sobre dicha obra. Citando además al jefe del área de logística para que exponga sus razones por la cual opinaba la pérdida de la buena pro. Declaraciones testimoniales de Pedro José Infante Zapata y de Carlos Enrique Quiche Zurichaki de fecha cinco de septiembre del dos mil veintitrés. Estos elementos sirven para acreditar que dicho perito aplicaron las conclusiones a las que arribaron en el informe pericial acústico forense de homologación de voz de parra. También se tiene la declaración testimonial de Elvia Celia Díaz del Águila, Díaz Aguilar, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Ernesto Peña Robalino convocó a una reunión para tratar sobre la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo, cuadra cinco en la ciudad de Moyobamba, distrito Moyobamba, departamento de San Martín. Citando además al jefe del área de logística para que exponga sus razones por la cual opinaba la pérdida de la buena pro. También se tiene la declaración testimonial de Flavio Flores, fuerte de fecha veintiuno de septiembre del veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Osmar Torres Díaz no cumplió con los requisitos legales para suscribir el contrato a la ejecución de la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo, cuadra cinco en la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín. Conclusión de los elementos de comisión analizado. El suscripto llega a la conclusión de que existen graves y fundados elementos de comisión que respaldan la tesis fiscal en el sentido que Ernesto Peña Robalino en aquel entonces al depositar su confianza en Luis Eduardo Lado Pico habiendo previamente recibido de parte de este último el monto de diez mil soles con la finalidad de favorecer a Osmar Torres Díaz teniendo conocimiento a los informes de las áreas logísticas y asesoría legal que concluían que se perdía la buena pro otorgada a Torres Díaz se reunió con el asesor legal externo de la municipalidad a quien le ordenó que revise el expediente de contratación de la obra mejoramiento de infraestructura vial del Girón Trujillo, cuadra cinco, la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de Moyobamba. Para ver la forma como podían ayudar a Torres Díaz. Es importante tener en cuenta la forma como Lado Pico se dirigía Castro Palomino a quien le dijo que tumben los informes de las áreas de logística y de asesoría legal. ¿Qué opinan por la pérdida de la buena pro? Así como el ingeniero dio su palabra, la gente que le dio su palabra, nuestro alcalde está molesta. De ello se puede inferir que Peña Rabalino intercedía a favor de sus subalternos para ayudar a Torres Díaz. Igualmente se detallan los elementos de convicción sobre la existencia de graves infundados señalado por la fiscalía para los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencia en relación al investigado Osmar Torres Díaz. Presunto delito de cohecho activo genérico. Nota informativa 2086-2023 de fecha 16 de junio de 2013 con el cual el jefe de la oficina de logística de la Municipalidad Provincial de Moyamba da cuenta que la persona de Luis Eduardo Lavao Pico mantuvo una relación contractual con dicha comuna. Este documento afianza la tesis de la relación y cercanía que existía en aquel entonces entre el señor Raúl Pico y el investigado Ernesto Peña Rabalino en su condición de alcalde de la municipalidad. Resolución gerencial 936-2022 de fecha 20 de octubre del año 22 mediante el cual se acredita que se aprobó la ejecución del proyecto de inversión denominado mejoramiento de la infraestructura vial de Girón Trujillo cuadra 5 de la ciudad de Moyamba, Edirito Moyamba, departamento San Martín por el monto de un millón quinientos treinta y tres mil cinco soles con cincuenta y siete céntimos. Este elemento acredita la existencia del proyecto del cual le otorgaron una buena prueba al investigado Osmar Torres Díaz. Acta de admisión, evaluación y calificación de oferta de fecha 7 de diciembre del año 22 a través de la cual se acredita que el comité de selección por unanimidad otorgó la buena prueba del consorcio Trujillo, cuyo representante es el hoy investigado Osmar Torres Díaz para la contratación de la ejecución de la obra o mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra 5 de la ciudad de Moyamba, distrito Moyamba, departamento San Martín. Este elemento acredita que en efecto al investigado Osmar Torres Díaz se le otorgó la buena prueba de dicho proceso de selección. Contrato de consorcio de fecha 22 de diciembre del año 22, elemento que sirve para acreditar que el investigado Osmar Torres Díaz es el representante del consorcio Trujillo. Bases estándar de adjudicación simplificada, adjudicación simplificada, treinta y tres dos mil veintidós. Este elemento acredita que las bases del proceso de selección requería para requería que para la sucripción del contrato se tenía con la presentación de el equipamiento estratégico de la experiencia del profesional clave. Informe de acción de oficio posterior número siete de dos mil veintitrés. Este elemento acredita que el investigado Osmar Torres Díaz no contaba con todos los requisitos para el perfeccionamiento del contrato de la obra de mejoramiento de infraestructura vial de Quirón Trujillo, cuadra cinco de la ciudad Moyamba, distrito Moyamba, departamento San Martín. Declaración de Luis Eduardo Raúl Pisco de fecha veintiocho de junio del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre del dos mil veintidós el investigado Osmar Torres Díaz se reunió previamente con Luis Eduardo Raúl Pisco y luego ya posterior ambos se reunieron con el investigador Ernesto Peña Rovalino que tenía la condición de alcalde electo en la municipalidad provincial de Moyamba del periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis proclamado por la autoridad electoral quienes ya reunidos trataron lo relacionado con la obra mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyamba. También sirve para acreditar la entrega del monto de veinte mil soles por parte del investigado Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo Lavao Pisco que luego sería entregada aceptado por el investigado Ernesto Peña Rovalino. Acta de constatación de fecha dieciocho de agosto del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre del dos mil veintidós se realizó la reunión sostenida entre el investigado más Torre Osmar Torres Díaz y Luis Eduardo Lavao Pisco en el grifo Sudamérica ubicada al frente del óvalo de Uchuc y Amoyobam. Acta de constatación de fecha diez de julio del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la asistencia de la casa de campo en el mirador de Cococho ubicado en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache Moyobamba, lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre mil veintidós la persona de Luis Eduardo Lavao Pisco y el investigado Osmar Torradía y Ernesto Peña Rovalino. Acta de reconocimiento de los hechos de fecha veintitrés de septiembre de mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la existencia del inmueble ubicado en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache Moyobamba, lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre de mil veintidós. La persona de Luis Eduardo Lavao Pisco y el investigado Osmar Torradía y Ernesto Peña Rovalino. Escrito número dos de fecha diez de julio dos mil veintitrés presentado por la persona de Luis Eduardo Lavao Pisco. Este elemento sirve para acreditar el pago realizado por la mencionada persona en el inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos lote uno Manzanache Moyobamba. Carta número uno dos mil veintidós de fecha veintinueve de diciembre del veintidós y sus anexos. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Osmar Torradía ganador de la buena pro de la obra mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín presentó los documentos para la ejecución del contrato de forma incompleta. También se tiene la carta ciento noventa y uno de mil veintidós de fecha treinta de diciembre de mil veintidós. Este elemento sirve para acreditar que el jefe de la oficina de logística de la municipalidad provincial de Moyobamba solicitó al investigado Osmar Torres Díaz cumple con lo con la subsanación de las observaciones formuladas en relación al equipamiento estratégico. Acta de transferencia de gestión. Este elemento sirve para acreditar que la transferencia de gestión se realizó en los últimos días del mes de diciembre de mil veintidós conforme a la manifestación brindada por Luis Eduardo Lado Pisco. Así como para corroborar que dicha persona integró el equipo de transferencia de la gestión del titular entrante como parte de la confianza sostenida con el alcalde electo Ernesto Peña Rovalina. Acta de constatación de fecha diez de julio dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar el lugar donde se reunieron el día treinta de diciembre del dos mil veintitrés. El investigado Osmar Torres Díaz y Luis Eduardo Lado Pisco. Acta de reconstrucción de los hechos de fecha veintitrés de de septiembre del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la forma y modo de entrega del dinero del investigado Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo Lado Pisco. Continuación de diligencia de visualización de y lectura de teléfono móvil de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lado Pisco mantuvo conversación vía WhatsApp con su hermano Luis Enrique Lado Pisco relacionado con la obra de mejoramiento de la infraestructura vial de Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moivamba, distrito de Moivamba, departamento de San Martín, así como la devolución del dinero al empresario Osmar Torres. También se tiene el acta de visualización y lectura de teléfono de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lado Pisco mantuvo relaciones vía WhatsApp con el investigado Osmar Torres Díaz, referido con la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moivamba, distrito de Moivamba, departamento de San Martín. Así como la devolución de dinero al empresario Osmar Torres. Conclusión de los elementos de convicción analizados. El suscripto llega a la conclusión de que existen graves y fundados elementos de convicción que respaldan la tesis fiscal en el sentido que Osmar Torres Díaz se reunió con Luis Eduardo Lado Pisco y el investigado Ernesto Peña Ravalino, donde hablaron sobre lo relacionado con la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moivamba, distrito de Moivamba, departamento de San Martín. Luego de dicha reunión, Torredíaz hizo entrega al lavado pisco del monte veinte mil soles, quien a su vez entregó a Peña Ravalino el treinta y uno de diciembre de un veintidós la cantidad de diez mil soles. En su inmueble ubicó en el Girón Emilio San Martín cuadra cuatro, sin número de referencia, barro de Zaragoza Moivamba. Asimismo, dicha aceptación de dinero fue reconocida por el investigado Peña Ravalino conforme al audio peritado, así como por lavado pisco. Presunto delito de tráfico influencia. Se tiene también la data informativa veinte ochenta y seis dos mil veintitrés de fecha diecis de junio de veintitrés, con el cual el jefe de la oficina de logística de la municipal provincial de Moivamba da cuenta que la persona de Luis Eduardo Lado Pisco mantuvo una relación contractual con dicha comuna. Este documento afianza la tesis la relación y cercanía que existía en aquel entonces entre el señor Lado Pisco y el investigador Ernesto Peña Ravalino en su condición de alcalde de la citada municipal. También se tiene la resolución gerencial nueve trece dos mil veintidós de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se acredita que se aprobó la ejecución del proyecto de inversión denominado mejoramiento de la infraestructura vial del Giron Trujillo, cuadra cinco, en la ciudad de Moivamba, distrito de Moivamba, de Puerto de San Martín, por el monto de un millón quinientos treinta y tres mil soles con cinco centí, con cincuenta y siete céntimos. Este elemento acredita la existencia del proyecto del cual le otorgaron la buena pro al investigado Osmar Torredía. Acta de admisión, evaluación y calificación de oferta de fecha siete diciembre del veintidós, a través de la cual se acredita que el comité de selección por unanimidad otorgó la buena pro al consorcio Trujillo, cuyo representante es el hoy investigado Osmar Torredía para la contratación de la ejecución de la ahora mejoramiento de la infraestructura vial del Giron Trujillo, cuadra cinco, de la ciudad de Moivamba, distrito de Moivamba, departamento de San Martín. Este elemento acredita que en efecto el investigado Osmar Torredía se le otorgó la buena pro de dicho proceso de selección. Contrato de consorcio de fecha veintidós de diciembre de veintidós, elemento que sirve para acreditar que el investigado Osmar Torredía es el representante del consorcio Trujillo. Bases estándar de adjudicación simplificada, adjudicación simplificada número treinta y tres dos mil veintidós. Este elemento acredita que las bases del proceso de selección requería que para la suscripción del contrato se tenía con la presentación del equipamiento estratégico y la experiencia del profesional clave. Informe de acción del oficio posterior siete dos mil veintitrés. Este elemento acredita que el investigado Osmar Torres Díaz no contaba con todos los requisitos para el profesionamiento del contrato de la obra mejoramiento de infraestructura vial del Giron Trujillo, cuadra cinco, la ciudad de Moiván, distrito de Moiván, departamento San Martín. Declaración de Luis Eduardo López Pisco de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre de dos mil veintidós el investigado Osmar Torres Díaz se reunió previamente con Luis Eduardo López Pisco y luego ya posterior ambos se reunieron con el investigado Ernesto Peña Robolino que tenía la condición de alcalde electo a la municipalidad provincial de Moiván en periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis proclamado por la autoría electoral quienes ya reunido trataron lo relacionado con la obra mejoramiento de infraestructura vial del Giron Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moiván, distrito de Moiván, departamento San Martín. También sirve para acreditar la entrega del monto de veinte mil soles de parte del investigado Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo López Pisco. Que luego sería entregado y aceptado por el investigado Ernesto Peña Robolino. Ampliación de declaración de Luis Ernesto Eduardo López Pisco de fecha dieciocho de agosto del mil veintrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Ernesto Peña Robolino aceptando la solicitud de su juego investigado. Osmar Torres Díaz a través de Luis Eduardo López Pisco envió mensajes de la red social de WhatsApp al asesor legal externo de la municipalidad provincial de Moiván, él es Martín Castro Palomino, a quien se le solicitó que tumbe el informe de logística y asesoría legal que opinan por la perla de la buena pro. Acta de constatación de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el día veintiocho de diciembre del mil veintidós se realizó la reunión sostenida entre el investigado Osmar Torres Díaz y Luis Eduardo López Pisco en el Grifo, Sudamérica. Ubicado frente al óvalo de Uchucla, Moyobamba. Acta de constatación de fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós. Este elemento sirve para acreditar la existencia de la casa de campo en el mirador de Cococho, ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos, Manzana uno, H, Moyobamba. Lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre del mil veintidós. La persona de Luis Eduardo López Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Roalito. Acta de reconstrucción de los hechos de fecha veintitrés de septiembre del mil veintitrés. Este hecho, este elemento sirve para acreditar la existencia del inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos, lote uno, Manzana H, Moyobamba. Lugar donde se reunieron el día veintiocho de diciembre del mil veintidós. La persona de Luis Eduardo López Pisco y los investigados Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Roalito. Escripto número dos, de fecha diez de julio de mil veintitrés, presentado por la persona de Luis Eduardo López Pisco. Este elemento sirve para acreditar el pago realizado por la mencionada persona del inmueble ubicada en el sector Juan Antonio Pasaje dos, lote uno, Manzana H, Moyobamba. Carta número uno, dos mil veintidós, de fecha veintidós de diciembre del mil veintidós y sus anexos. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Osmar Torredíaz, ganador de la buena pro de la obra, mejoramiento de la infraestructura vial de Quirón Trujillo, cuadra cinco, de la ciudad de Moyobamba, distrito Moyobamba, de Portanza Martín, presentó los documentos para la suscripción del contrato de forma incompleta. Carta número ciento noventa y uno, veintidós, de fecha treinta de diciembre de mil veintidós. Este elemento sirve para acreditar que el jefe de la oficina de logística de la municipalidad provincial de Moyobamba, solicitó al investigado Osmar Torres Díaz, cumpla con la subsanación de las observaciones formuladas en relación al equipamiento estratégico. Se tiene también el acto de transferencia de gestión. Este elemento sirve para acreditar que la transferencia de gestión se realizó en los últimos días del mes de diciembre de dos mil veintidós, conforme a la manifestación brindada por Luis Eduardo Navo Pico, así como para corroborar que dicha persona integró el equipo de transferencia de gestión de titular entrante como parte de la confianza sostenida con el alcalde electo Ernesto Peña Rovalino. También se tiene el acta de constatación de fecha diez de julio de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar el lugar donde se reunieron el día treinta de diciembre de dos mil veintitrés, treinta de diciembre de dos, perdón. El investigado, Osmar Torre Díaz y Luis Eduardo Navo Pico. Acta de reconstrucción de los hechos de fecha veintitrés de septiembre, veintitrés de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar la forma y modo de entrega de dinero al investigado Osmar Torre Díaz a Luis Eduardo Navo Pico. Carta cuatro de dos mil veintidós de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, subconexo. Este elemento sirve para acreditar que aún cuando cuando el investigado Osmar Torre Díaz no tenía los documentos exigidos para perfeccionar el contrato de obra presentó dicha carta para que se le tenga por succionado. Informe cuatro dos mil veintitrés de fecha diez de enero de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el jefe de oficina de logística José Wíndon Alcántara Cueva concluye que el consorcio Trujillo no acreditó con presentar la documentación completa para la suscripción del contrato para la ejecución de la obra, mejoramiento a la infraestructura vial del Girón Trujillo, cuarta cinco de la ciudad de Mollobamba, distrito de Mollobamba, departamento de San Martín. También se tiene como elemento de convicción fundado y grave el informe legal nueve dos mil veintitrés de fecha trece de enero del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que la jefa de la oficina de asesoría legal concluye la pérdida de la buena prueba del consorcio de Trujillo y declara de cierto el proceso de selección. También se tiene el acta de entrevista fiscal de fecha nueve de mayo del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo López Pisco entre los días diez al trece de enero de dos mil veintitrés entregó el monto de diez mil soles en efectivo del investigador Ernesto Peña Rovalino para que interfiriera ante su para que interfiera ante su funcionario a favor del empresario investigado Osmar Torres Díaz para la suscripción de la ejecución de la nueva mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo, cuadra cinco de la ciudad de Mollobamba, distrito de Mollobamba, departamento de San Martín. Declaración testimonial de Elvis Castro, Delvis Martín Castro Palomino, de fecha dos de agosto del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que dicha persona se desempeña como asesor legal externo en la municipalidad provincial de Mollobamba, siendo su jefe inmediato Ernesto Peña Rovalino. También sirve para acreditar que Peña Rovalino ordenó a Castro Palomino revisar el expediente contratación de la obra del Girón Trujillo. Resoluciones gerenciales uno, cinco y diez del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Ernesto Peña Rovalino, en su condición de alcalde de la provincia de Mollobamba, delegó facultades al gerente municipal. Acta de escucha, visualización, transcripción de chats, WhatsApp de fecha dos de agosto del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar el contenido de las conversaciones sostenidas entre Luis Eduardo Lavo Pico y Elvis Martín Castro Palomino, el asesor legal externo de la municipalidad. También se tiene la resolución gerencial cuarenta cinco dos mil veintitrés de fecha dieciocho de enero de los mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el gerente municipal Gunter B en la Villa Corta resolvió declarar la pérdida de la buena pro otorgada al apudicatario consorcio Trujillo dentro del procedimiento de selección apudicación simplificada número treinta y tres dos mil veintidós. Para la ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo, cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín, por no haber cumplido con presentar los requisitos para el pertenimiento del contrato. También se tiene la ampliación de la declaración testimonial de Luis Martín Castro Palomino, de fecha treinta y un de agosto del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigador Ernesto Peña-Romalino ordenó al asesor Elvis Martín Castro por lo menos revisar el expediente de la obra de mejoramiento de la infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín, así también para acreditar que se convocó a una reunión para tratar sobre dicha obra. Además, citaron al jefe del área de logística para que exponga sus razones por la cual opinaba la pérdida de las buenas pruebas. También se tiene la declaración testimonial de José Huildor Cueva, Alcántara Cueva, fecha primero de septiembre del mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Rolado Pisco visitó al jefe del área de logística para preguntarle sobre el estado situacional de la obra y la suscripción del contrato de la obra de mejoramiento de infraestructura vial del Girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín, así como para acreditar que se convocó a una reunión para tratar sobre dicha obra, citando además al jefe del área de logística para que exponga sus razones por la cual opinaba la pérdida de la buena pro. También se tiene la declaración testimonial de Pedro José Infante Zapata y de Carlos Quiche Zurichaki, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estos elementos sirven para acreditar que dicho perito explicaron las conclusiones a las que arribaron el informe pericial acústico, forense, homologación de voz de par. También se tiene la declaración testimonial de Elvia Celia Díaz Aguilar, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Ernesto Peña Robalino convocó a una reunión para tratar sobre la obra citando además al jefe del área de logística para que exponga sus razones por la cual opinada por la pérdida de la buena pro. Declaración testimonial de Flavio Flores Fuerte, fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el investigado Osmar Torredías no cumplió con los requisitos legales para suscribir el contrato de la ejecución de la obra. La resolución gerencial cuarenta y cinco dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que el gerente municipal declaró la pérdida de la buena pro al consorcio de fotografía. Continuación de diligencia de visualización y lectura de teléfono móvil de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lau Pisco mantuvo conversación vía red social WhatsApp con su hermano Luis Enrique Lau Pisco relacionado con la obra. Así como de la devolución del dinero al investigado Osmar Torredías. Finalmente también se tiene el acta de visualización y lectura de teléfono de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintitrés. Este elemento sirve para acreditar que Luis Eduardo Lau Pisco mantuvo conversación vía red social WhatsApp con el investigado Osmar Torredías en relación con la obra. Mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba. Distrito de Moyobamba de Departamento de San Martín. Conclusión de los elementos de convicción analizados. El suscripto llega a la conclusión de que existen graves y fundados elementos de convicción que respaldan la tesis fiscal en el sentido que Osmar Torres Díaz se reunió con Luis Eduardo Lau Pisco y Ernesto Peña Robalino en relación con la obra mejoramiento de la infraestructura vial del girón Trujillo cuadra cinco de la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, Departamento de San Martín, donde Peña Robalino dio su asentimiento señalando que Lavado Pisco es su hombre de confianza y que con él se realizarán la coordinación. En esa línea, Torres Díaz entregó a Lavado Pisco la suma de veinte mil soles, pero el alcalde Peña Robalino a quien le entregó dicha cantidad en las fechas ya señaladas presentemente. Sin embargo, ante la pérdida de la buena pro de dicha obra, Torres Díaz por intervenir a Lavado Pisco pretendió que se solucionara dicha situación de pérdida de buena pro, lo que conllevó a que Lavado Pisco mantuviera conversación con el asesor legal externo en la municipalidad provincial de Moyobamba, Elvin Martín Castro Palomino, para tumbar los informes de las áreas de logística y asesoría legal. Asimismo, la presión que ejercía Torres Díaz en Lavado Pisco llevó a que Peña Robalino se reuniera con distintos funcionarios de la comuna, como el gerente municipal, el jefe de logística, entre otros. A fin que les pongan las razones de la pérdida de la buena pro. Al no obtener un resultado favorable, Torres Díaz requirió a Lavado Pisco la inmediata devolución del dinero entregado, quien le trasladó dicha situación a Peña Robalino, quien terminó reconociendo y aceptando la entrega de dinero por parte de su co-investigado. Sobre los cuestionamientos, los mencionados en la mente de convicción. El defensor del investigado, Osmar Torredíaz, dijo que el delito de cohecho activo genérico no se ha configurado, que es atípico, por cuanto Luis Eduardo Lavado Pisco y Ernesto Peña Robalino en la fecha de los hechos, esto es del veintiocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, no tenía la condición de funcionarios servidores públicos. Sobre el particular, el menester considerado establecido en inciso seis del artículo cuatro ciento veinticinco del código penal, que prevé, son funcionarios servidores públicos los designados elegidos proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o a servicio del o al servicio del estado o sus entidades, conforme a lo precedido en virtud del principio de taxatividad, se advierte que la norma sustantiva es bien clara, por tanto considerando que el investigado Peña Robalino fue proclamado como alcalde de la provincia de Moyobamba para el periodo dos mil veintitrés, dos mil veintiséis, antes de los hechos por el jurado electoral de Moyobamba. Sí tiene entonces la condición de funcionario público. En relación al señor Luis Eduardo Eduardo Pisco, no obstante su vínculo contractual con la municipalidad conforme al principio de la primacía y la realidad, reconocido constitucionalmente que establece que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por tanto, el señor Luis Eduardo Lado Pisco, si bien aún formalmente no elaboraba en la gestión del señor Peña Robalino, pero este participó de forma activa en los actos de transferencia de la gestión, de la anterior gestión, dos mil ecinueve, dos mil veintidós, del señor Castelo Guamán Chinchay, con la nueva administración dos mil veintitrés, dos mil veintiséis, del señor Ernesto Peña Robalino. En consecuencia, así tiene la condición de servidor público. A fin de despejar duda alguna, para la jurisprudencia, Lavado Pisco es considerado como un funcionario de facto. Esto es quien ejerce funciones públicas como si fuese verdadero funcionario servidor público. Conforme se indicó líneas arriba, en diciembre de dos mil veintidós, Lavado Pisco aún no tenía la condición de funcionario y servidor público. Sin embargo, conforme a la realidad de los hechos, ejercía labores públicas. En consecuencia, si se configura el ilícito penal de cohecho respecto a la instigación de cómplice. Esto es de Osmar Torres Díaz a Luis Eduardo Lavado Pisco. La doctrina respecto al grado de participación en el delito de tráfico de influencia se pronuncia en el sentido que el interviniente necesario, este es el instigador. También tiene incidencia en la puesta en peligro del bien jurídico, lo que conlleva a que su conducta sea sancionada. Aunado a ello, la jurisprudencia es pacífica al establecer que el comprador solicitante de influencia, es decir, el interesado en el delito de tráfico de influencia, sólo podrá ser considerado como instigador. Muy aparte de dichas consideraciones, resulta importante tener en cuenta que a estas alturas no se puede pretender una imputación con un alto grado de certeza. Según el doctor Roberto Carlos Reinaldi Román, conforme al principio de progresividad, mientras vaya avanzando la investigación, los hechos en materia de procesos son esclarecidos, precisados y determinados. Por tanto, ya será en el transcurso de la investigación que la fiscalía como director de la investigación será quien se decante por el grado de participación del imputado Torredías con un grado aceptable de certeza. Sobre el cuestionamiento que se formula contra la pericia realizada al audio, debemos señalar que si bien se trata de una pericia de parte, sin embargo, eso no disminuye o resta su valor a estas alturas el proceso. No debe perderse de vista que las conclusiones de la pericia también han sido corroboradas con lo declarado por Luis Eduardo Lavado Pisco, quien señala que es su voz, que es con lo señalado perdón, con lo declarado por Luis Eduardo Lavado Pisco. En relación al cuestionamiento respecto a que se estaría ante un solo hecho y por ende no podrían configurarse los delitos de cohecho y tráfico de influencia. He de señalar que Osmar Torredías sí cometió cohecho activo genérico en virtud que teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos para la ejecución de la obra, es que procede entregar dinero a la persona de Luis Eduardo Lavado Pisco para que éste sea entregado a Ernesto Peñarroalino, a fin de verse favorecido con la suscripción del contrato. Es decir, dio dinero a un funcionario y o servidor público de facto, como es Lavado Pisco, como es considerado Lavado Pisco, para que se omita los requisitos que no cumplía y suscribía y suscribe el contrato que le hubiera permitido ejecutar la obra. Igualmente, Ernesto Peña Ravalino cometió el delito de cohecho pasivo impropio en razón que, como funcionario público, fue quien recibió el dinero de Osmar Torredías a fin que en su gestión edil se suscriba el contrato para la ejecución de la obra, no obstante que no cumplía con los dos requisitos. En lo referido al delito de tráfico de influencias, se tiene que Osmar Torres, días al habersele requerido que subsane la omisión de los dos requisitos que no cumplía, a través de la persona de Luis Eduardo Lavado Pisco, es que solicita que se interceda ante los funcionarios de la municipalidad para que se deje sin efecto la pérdida de la buena prueba de la obra. Asimismo, Ernesto Peña Ravalino, en su condición de alcalde, en ejercicio, teniendo conocimiento que su co-investigado Osmar Torres Díaz no cumplía con los requisitos para la suscripción del contrato de la obra a través de su funcionario, conforme ha señalado en líneas de arriba, con los correspondientes elementos de comisión, pretendió interceder a favor de Torres Díaz. Respecto a la prognosis de pena, en relación a este presupuesto, al imputado Osmar Torres Díaz se le impute el delito de cohecho activo genérico, que según el artículo 327 del Código Penal previene una pena no menor de cuatro ni mayor de cinco años. Asimismo, también se le impute el delito de tráfico de influencia previsto en el artículo 400 del Código Penal, que establece una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Al pretenderse un concurso real de delito, la sumatoria de ambas penas sería siete años, de forma que la prognosis correspondiente en este caso en concreto es de fácil entendimiento, que la pena en caso sea condenado al imputado, necesariamente será mayor a los cuatro años, es decir, será una pena privativa y libertad efectiva, por tanto, si se cumple con este presupuesto. Respecto al imputado Ernesto Peña Ravalino, se le impute el delito de cohecho pasivo impropio, que según el artículo 324 del Código Penal prevé una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Asimismo, también se le impute el delito de tráfico de influencia previsto en el artículo 400 del Código Penal, que establece una pena no menor de cuatro ni mayor a seis años. Advirtiéndose un concurso real de delito, la sumatoria de ambas penas sería de ocho años. De forma que la prognosis correspondiente en este caso, en concreto, es de fácil entendimiento que la pena en caso sea condenado o imputado, necesariamente será mayor a los cuatro años, es decir, será una pena privativa y libertad efectiva. Por tanto, también se cumple con este presupuesto. Debe precisarse que no se está considerando por el momento la pluralidad de agentes, conforme lo ha sostenido el Ministerio Público, por motivo que la investigación preparatoria recién ha sido formalizada y ya será en el transcurso de la misma, según su desarrollo, que permitirá advertir si en efecto concurre o no dicha circunstancia agravante. Sobre el peligro por desal, peligro de fuga. Sobre el arraigo familiar. El defensor del imputado Osmar Torre Díaz ha sostenido que su defendido tiene una familia, esposa e hijo, ajuntando un acta de nacimiento de su menor hija de las iniciales OSTD, lo cual no se refuta. El defensor del investigado Ernesto Peña Rolín ha indicado que su patrocinado vive junto a su esposa y tiene dos hijas, lo cual tampoco se refuta. Sobre el arraigo domiciliario. La defensa del imputado Osmar Torre Díaz ha señalado que su defendido tiene dos domicilios que son de conocimiento de la fiscalía, ubicados en el Girón veinticinco de mayo, número trescientos ochenta y cuatro, y el Girón Santa María, sin número Manzana P, lote dieisiete A. Urbanización Vista Alegre, por tanto, si tiene arraigo familiar. No obstante, debe considerarse que el domicilio del Girón Santa María recién ha sido puesto en conocimiento a partir de la detención y allanamiento de dicho imputado, y que en su oportunidad se logró conocer gracias a la labor de la Policía Nacional. En ese sentido, para el suscrito, dicho tipo de arraigo no es uno de calidad. La defensa del imputado Ernesto Peña Rolín, igualmente, dijo que su defendido tiene un domicilio en el Girón Emilio San Martín. Cuadra tres, Moyobamba, donde se efectuó una contratación fiscal y que el domicilio señaló en los apersonamientos. Esto es del Girón Emilio Acosta, número ciento cuarenta y siete, Moyobamba. Es de su madre. Sin embargo, acá es importante señalar que por labor en la Policía Nacional es que se conoció del domicilio del Girón Emilio San Martín. En el sentido, para el suscrito, dicho tipo de arraigo no es uno de calidad. Sobre el arraigo laboral. Respecto a este tipo de arraigo, debemos señalar que la defensa de Osmar Torredía ha señalado que su defendido tiene una tienda de testil de venta de ropa. La fiscalía, por el contrario, ha sostenido que dicha actividad hace que el investigador tenga la posibilidad de viajar, existiendo la posibilidad que se sustraiga de la acción de la justicia. Dicho arraigo no se refusta. El defensor del investigado, Ernesto Peña Rolín, ha señalado que su defendido es docente de libertario y se desempeña como alcalde de la municipalidad provincial de Moyobamba. La fiscalía dijo que no se juntó elemento que acredite que tenga dicha condición de docente nombrado, así como que se encuentre impedido desempeñar la docencia por cuanto no tiene grado de maestría ni título universitario, por cuanto es solo bachiller. Dicho arraigo no se refuta tampoco. Así también el representante del Ministerio Público ha sostenido que ninguno de los investigados tiene bienes inmuebles que los asiente o arraigue a la ciudad de Moyobamba. Los defensores, por su lado, han afirmado que dicha situación no quiere decir que los defendidos carezcan de arraigo. Es importante considerar que lo que genera cierto arraigo a una persona que viene siendo procesada por determinado delito es el tener con un inmueble, lo cual va a determinar que esté al pendiente del mismo, de su cuidado, lo que en el presente caso no se advierte. Respecto a la gravedad de la pena, conforme ya se ha indicado los delitos imputados a Osmar Torres Díaz de cohecho activo genérico y tráfico de influencia, al advertirse un concurso real de delito le esperaría una pena no menor de siete años, de lo cual se infiere que la pena imponerse, no obstante que pudiera acogerse a un beneficio premio como la terminación anticipada del proceso o la conclusión anticipada de juicio oral, sería de todas maneras con el carácter efectivo. Es decir, existe una probabilidad alta que el imputado eluda evite la persecución penal en caso de estar en libertad en virtud que la pena imponerse sería una pena gravosa. Máxima si no se advierte la concurrencia de atenuante casual de disminución de punibilidad que no hay la pena en sí por el momento. Sobre el imputado Ernesto Peña Rovalino, se le imputa los delitos de cohecho pasivo del propio y tráfico de influencia. Al advertirse un concurso de delitos le esperaría una pena no menor de ocho años, de lo cual se infiere que la pena imponerse, no obstante, que pudiera acogerse a un beneficio premiado como la terminación anticipada del proceso, la conclusión anticipada discusional, sería de todas maneras con el carácter efectivo, es decir, existe una probabilidad alta que el imputado eluda, evita la persecución penal en caso de estar en libertad en virtud, que la pena imponerse sería una pena gravosa máxima si no se advierte la concurrencia de atenuante o casal de disminución de punibilidad que disminuye la pena en sí por el momento. Sobre la magnitud del daño. En cuanto a la magnitud del daño causado, este es de gravedad por cuanto al tratarse de dos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencia en relación al investigado Osmar Torredía y de cohecho pasivo impropio y de tráfico de influencia en relación al investigado Ernesto Peña Rovalino, se ha generado un grave daño a la correcta administración pública en virtud que se ha afectado el normal funcionamiento de los servicios públicos que el Estado está obligado en proteger. Sobre el comportamiento de los imputados. Si bien los investigados, Osmar Torres Díaz y Ernesto Peña Rovalina han optado por abstenerse de declarar. Sin embargo, consideramos que ellos deben ser los más interesados en que se esclarezcan los hechos que han motivado el presente proceso penal. Igualmente, no autorizan la lectura social, lo cual si bien es su derecho al secreto de las comunicaciones, pero igualmente, o ayudaría a que se conozca la verdad material de lo que ha sucedido. Pertenece a organización criminal, no se ha postulado que los imputados pertenezcan a una organización criminal. Debe señalarse que la única forma de interpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponer. De lo señalado sobre este segmento, se permite inferir que sí existe peligro de fuga. Conforme se indicó el arraigo domiciliario no es de calidad aunado al hecho que no tienen bienes inmuebles que los arraigue en esta ciudad. Pero no obstante ello, también debe considerarse la gravedad de la pena que le esperaría a los imputados como consecuencia de la comisión de los delitos incriminados, aunado a la magnitud del daño, ocasionado a la parte de gravedad del Estado, sumado al comportamiento de los imputados a la presente investigación. En consecuencia, espeso de las evidencias delictivas de Palmarios sobre el peligro de obstaculización. Ha quedado evidenciado que el imputado Ernesto Peña Robalino, en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyomamba, tiene influencia sobre los funcionarios y trabajadores, lo cual podría conllevar a que en libertad se oculte, se suprima, se modifique elementos, a los cuales la Fiscalía aún no ha tenido acceso a fin de verse favorecido. Asimismo, en libertad, podría también influenciar, influir en la declaración de testigos. Sobre el investigador Osmar Torres Díaz, igualmente, este, si bien ha sido intervenido en su domicilio, el Gilón Santa María, sin embargo, siendo testigo y luego imputado, ha ocultado dicho domicilio, lo cual conlleva inferir que no pretendería someterse a la acción de la justicia. Sobre la proporcionada de la medida, sobre este punto tenemos que la medida consideramos, a criterio de esta judicatura, que es idónea, por cuanto asegurará que los imputados estén presentes en el desarrollo de todo el proceso penal, teniendo en cuenta las etapas a llevarse a cabo. Asimismo, va a permitir también que se asegure la ejecución de un eventual fallo condenatorio. Acá es importante señalar que la prisión preventiva en términos del profesor Clau Roxin, solo pretende asegurar el proceso o la eficacia de una posible decisión penal. Asimismo, para la adopción de la prisión preventiva, no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que existe un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria. Respecto a la duración de la medida de prisión preventiva, la fiscalía se ha solicitado nueve meses en prisión preventiva, tiempo que se estima razonal en virtud que durante la investigación preparatoria se acopiará no solo los elementos de cargo, sino también de descargo, así como la diligencia a realizarse, el desarrollo de la etapa intermedia y la etapa estelar del juicio oral. Por consiguiente, está el magistrado a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Moivamba, Corte Supreo de Justicia San Martín, resuelve primero declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los investigados Osmar Torredía y Ernesto Peña Robalín, por el plazo de nueve meses, que se va a computar desde el día diecinueve de septiembre de noviembre y tres, fecha de su detención, y va a vencer el día dieciocho de junio del dos mil veinticuatro, oficiándose al INPE para su internamiento y a la Policía Nacional para su traslado a dicho reclusorio. Asimismo, se dispone oficiar al Instituto de Medicina Legal, en todo caso, para que este emita algún informe sobre el estado actual de salud del procesado, del investigado Ernesto Peña Robalín. Esa es la decisión que ha llegado a emitido esta judicatura, atendiendo el requerimiento fiscal postulado por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Moiván. Corremos traslado, señor fiscal, doctor Fusamante. Conforme con la edición. Señor abogado del investigado Osmar Torredía. Interpongo recursos de apelación, señor juez. Por concedido tu recurso en el plazo de ley, señor abogado del señor Ernesto Peña Robalino. Interponemos recursos de apelación, señor juez, lo plantearemos en el plazo de ley. Ok, por concedido también su recurso de ley. Siendo las nueve, diez de la noche del día de la fecha, se da por cerrada esta audiencia. Buenas noches con todos los presentes.